hola soy ricardo moya y presento este programa el sentido de la birra pero además de eso soy músico no sé si lo sabías pero acabo de sacar un disco que se llama carne en pijama y que tiene como formato físico este libro donde cuento un poco mi historia desde que encontré la primera guitarra hasta que el disco ha llegado a existir pasando por supuesto por el sentido de la birra y como eso me ha ayudado a que todo esto suceda lo puedes escuchar en todas las plataformas de música lo puedes comprar en todas las plataformas de compra de libros y en formato audiolibro lo tienes en podimo donde lo escucharás exclusivamente junto con los tres programas que hemos hecho del sentido de la birra live en madrid y que no se pueden ver en ningún otro lugar de internet solamente en podimo tienes los links a todo aquí abajo así que por favor escucha lee suscríbete y nos vemos y disfruta la entrevista vale pues arrancamos vamos a hundir el canal qué tal mi amigo nazi mi amigo nazi eso me dice carlos a veces mi amigo nazi yo le digo mi amigo gay sí bueno yo te iba a presentar como escritor misógino facha del tercer reich del tercer reich y no sé un montón de cosas más de cosas bonitas cómo andas qué tal la vida últimamente al paso de la oca como andamos los nazis levantando los pies así como como ministry of silly walks claro 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 cómo estás con la bueno voy a sacar el primero de todo el libro porque yo yo ya sé que tú no quieres hablar pero quiero sacar al hacer promoción pues ya hace bastante promoción este estrella de galicia para encima yo voy a sacar esto voy a sacar nadie se va a reír que es el último libro que has hecho y del que voy a hablar muy brevemente porque vino anónimo garcía justamente antes que tú me has entrevistado al protagonista entonces además pero bueno simplemente yo quiero que esto va y valga para que la gente vaya a ver la entrevista anónimo garcía que es la de antes de esta no para que me compren el libro sino para que vean tu otra puta claro tío que la va a ver más gente pues nada pero que está basado en la entrevista anterior está basada en hechos reales que están tú eres culpable de ello de haber escrito este libro y de haber echado una mano a anónimo en su en su batalla pero lo único que te voy a decir del libro es que cuando me pongo a escribir esto todo el mundo me dice que no lo escriba pero yo me pongo a escribir esto precisamente porque nadie quería contar esta historia porque estaban protestando por pablo jasel y por todos estos represaliados de la libertad de expresión estos mártires no y los mismos que estaban haciendo eso a este tío que lo condenan a cárcel y tal igual que a los otros por algo absolutamente irónico y nada no sé pues nadie 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 protesta nadie protesta los adalides de la libertad de expresión y no sé qué callados y en la prensa nadie cuenta la historia y nadie ha hecho promoción en la prensa generalista de este libro han hecho entrevistas pero nadie ha firmado con sólo con su nombre una columna como implicándose en la defensa de anónimo nadie siempre tiene dos o tres excepciones que hay cargudo no sé qué hay gente pero luego he notado que muchas entrevistas es que es un tema que es como muy tabú tan tabú que no podemos hablar de ello en youtube joder lo que yo sí que veo dentro de esto es que has hecho una crónica y una explicación de a mí me ha molado mucho además también porque me mola que la forma en la que plantea siempre los libros de ensayo es desde una ironía o una coña que ahora mismo la voy a calificar de somarda porque es un término que he aprendido he aprendido en este libro pero que lo aplico mucho a a tu forma de comunicarte en realidad tanto sea aquí como sean los artículos siempre este punto somarda este punto de decir bueno esto es lo que yo pienso pero me interesa más hacerte la coña o el rin tintín de lo que te estoy diciendo que el mensaje en sí profundo no sé si tú lo identificas lo que estoy diciendo o no si no es yo sí que combato con la profesión de columnista o así o de comunicador o como quieras llamarlo el exceso de de como no de soberbia sino de un tono como un poco sacramental que como esta es la verdad que llega ante vosotros yo yo intento hablar de la verdad o acercarme lo que se pueda con con las limitaciones que hay pero desde un tono un poco más irónico pero no hago ironías para para hacer reír a nadie o sea yo no estoy interesado en en ser un cómico en en usurpar ese ese papel yo estoy interesado en pensar en voz alta y es verdad que tengo una actitud ante la vida un poco distante y cuando me pongo solemne porque yo que sé a veces el tema te obliga o te te inclinas luego me siento un poco culpable un poco ridículo porque por haber participado no porque no porque no como como en las discusiones de pareja las discusiones de pareja te pones solemne todo muy trascendental estás discutiendo de planchar o de lo que sea de cualquier mierda de la cotidiana pequeña o yo dije esto no tú dijiste no sé qué y te cargas de una solemnidad bestial parece como que se acaba el mundo en esos diez minutos que dura la discusión y es una actitud muy ridícula en la que incurrimos sin parar e intentó no incurrir mucho en ella cuando escribo luego queda prueba el acaloramiento el acaloramiento del momento no sé qué han pillado a no sé quién robando no sé cuántos y en el momento te toca los cojones por lo que sea no te importa en realidad pero en el momento te enciendes y ese discurso encendido se va a entrar españa y luego lo lees a la semana y dices pero que yo o pereta no claro pero porque cambia tu opinión sobre el tono cambia tu opinión sobre la opinión que tenías cambia qué es lo que te hace ver así con plan de mierda que nunca puedes tener razón si te está empujando a sacar una conclusión un exceso de sentimentalismo es muy difícil el el corazón no miente pero engaña lleva por caminos este es la autenticidad de ese camino está ahí no no te está mintiendo exactamente pero pero cuando miras atrás dices pero yo quería ir realmente por aquí si es que siempre hay que aplicarlo a las relaciones de pareja por ejemplo cuántos amigos tengo yo que se meten en un romance tórrido que les destroza convencidos en cada paso de que están haciendo lo correcto incluso cuando pero luego miran atrás y dicen pero qué estaba haciendo yo con mi vida todo este tiempo esto pasa con las causas sociales también yo estoy deseando que pase el tiempo y gente que ha estado participando muy apasionadamente muy acaloradamente en ciertos lemas de moda mire atrás y se mire a sí mismo yo creo que va a ser como cuando se murió franco y todos los farangistas se hicieron demócratas sabes a decir ese no era yo bueno que ese no era yo es de las frases como más no es que esta persona no soy yo no esto que tú has visto esto no es esto no soy yo no esto es una cosa que yo estaba haciendo durante mucho tiempo pero bajo la cual suscribía mis actos y mis palabras pero a partir de ahora sí pero ahora soy esto ahora sí ahora que esto ahora ya sí esto nuevo de lo que tú no tenías constancia antes y de que no tienes experiencia esto soy yo ahora sí esto sí pero mañana claro vamos a ver entonces dentro de 20 años vas a seguir siendo tú el de ahora bueno no sé claro por eso digo que que intento huir de la solemnidad porque la la solemnidad al final escribiendo es un yo muy 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 gritón es lo que tú en ese momento estás muy muy convencido entonces intento aplicar siempre un poco de cinismo a lo que yo pienso y relativizarlo porque yo también tengo certezas morales pero es que esto lo dice muy bien jonathan hayt que dice que la jonathan hayt hace una separación entre el sentimiento y se dedica a estudiar esa separación entre los lo sentimental y lo racional no que es que está tan manida no de la ilustración no sé qué tal y él llega a la conclusión es neurólogo bueno no sé si es neurólogo psicólogo loquero o sea comecocos comecocos es un puto comecocos comecocos sacaperras también que que llega a la conclusión de que el sentí el la intuición moral va antes que la racional entonces tienes el impulso sentimental de llegar de creer que has llegado a una conclusión que es lo que tú piensas racionalmente pero lo que haces es llegar ahí por un impulso una intuición moral un impulso emocional y luego justificarlo racionalmente total pero es tan rápido ese proceso que tú piensas que tomando una decisión predeterminada claro existe sí sí es como yo veo el mundo no son sinapsis en plan de plan no o sea esto a mí me lo definió un número científico como que en el momento de tomar una decisión una especie de vacío del control de lo que tú llamarías tu identidad y tu persona como que eso se suspende y esa decisión es tomada de una forma como más automática por todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida todos los pretextos todo lo que ha construido tu caparazón y tu estructura de ser humano y esa decisión es tomada y luego ya todo lo demás es un cúmulo de justificaciones de por qué esta era la mejor decisión sin duda que podía tomar da igual desde comerte un cacahuete no comértelo hasta votar un partido u otro o hasta tener una pareja o no claro por eso la gente sigue votando a partidos que les han estafado por él porque ya están romantizados dentro de eso es que te compras el ipad y entonces tienes que defender el ipad porque te ha costado una pasta claro pues si no eres un gilipollas claro es un gilipollas pero todo el mundo ve que eres un gilipollas no pero yo siempre pienso en la persona que compró el último ipod hay alguien se gastó dinero en el último ipod alguien lo compró y seguro que decía esto es que esto es un adelanto seguro que estuvo ahorrando un tiempo en plan de ahora 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 sí ahora me lo compro ahora me lo pillo último vendido en el planeta que lo compró y pusieron la pusieron el bandera retirado sí 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 no hay más sí que el vendedor le puso cara de troll face claro pero no es un poco cómo nos relacionamos con las ideas y con la defensa de las mismas o sea es de un punto de vista emocional y romántico se ha mezclado la identidad y las y la y la visión del mundo es un proceso como de las guerras de religión donde tú no piensas libremente sino que piensas dentro de una especie de ciudad fortificada donde hay más gente no yo creo la gente funciona así la mayor parte de la gente funciona así porque es confortable estar dentro de la ciudad el señor feudal te defiende de los bárbaros pero dentro de la ciudad hay mucho control sobre lo que tú piensas tú no puedes decirlo todo no solo no puedes decirlo todo ya a mí antes me preocupaba más la libertad es mucho la libertad de expresión me ha empezado a preocupar un poco más la libertad de pensamiento porque creo están unidas a fuerza de no poder decir ciertas cosas para que tus amigos no te llamen nazi dejas primero de decirlas pero luego dejas de pensarlas establece un tabú en 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 tu en tu propio pensamiento sabes que hay una línea roja donde es mejor no pensar yo esto lo noto mucho con mis amigos no nazis con el tema de la inmigración por ejemplo que claro hay una especie de tabú por el que las personas de esta ciudad fortificada que se llama izquierda o gente progresista no puede jamás relacionar el hecho de la inmigración con ciertos problemas no sé desde machismo a crimen o a guetos o a lo que sea entonces noto que no es simplemente que no se pueda decir sino que cuando en una conversación privada lo planteas hay un problema incluso para pensarlo y no es una cuestión ideológica de visión del mundo en el que tenemos otro modelo en la cabeza y miramos la realidad y extraemos conclusiones no no es un asunto de tabú es tienes la realidad delante de la cara lo tienes y no quieres mirar que por eso yo siempre he empezado a usar siempre esa metáfora tan bonita del elefante de la habitación que me que es muy socorrida porque es que está todo lleno y me he dado cuenta de que mi trabajo es hablar de eso de los elefantes sí porque he descubierto que el precio que pagas es muy pequeño en mi caso por otro lo hace tienen peor suerte y le y le cae más gorda o no le pasa nada tampoco pero yo he descubierto que el precio es muy bajo el precio es ser el amigo nazi de los demás mientras sigan siendo amigos sí pero de hecho yendo veo con esto de nazi porque el youtube no sé si pilla la ironía muy bien ah porque por haber dicho la palabra nazi la palabra nazi como que ya haberla dicho varias veces igual hace que el algoritmo diga bueno esto este es nazi de verdad claro porque yo confío en la inteligencia de quien nos vea humanamente pero youtube a ver si te voy a joder el canal con esta coña ha venido David Saavedra y hemos dicho la palabra nazi muchas veces y se ha hablado del nacionalsocialismo y de su posición durante mucho tiempo al respecto ¿quién sería más tu amigo nazi? ¿él o yo? bueno pero David Saavedra no es mi amigo me parece o sea es un tío que me cae guay con el que he hablado una vez pero contigo te he visto más veces fuera ¿y respecto a nazi? pues a ver Abel él ha sido nazi y se ha arrepentido con lo cual está en el otro lado es un esfumador ha cruzado el otro lado tú ni siquiera has llegado a la primera fase con lo cual no se tiene que se pueda decir potencialmente eres tú más nazi porque ah todavía tengo que recorrer el camino tienes que radicalizarte para llegar a eso no se sabe cuánto voy a cuántos millones de personas voy a matar yo eso es él no ha matado a ningún millón de personas él no ha matado pero ni un millón ha matado pero él ha negado la existencia de esas muertes durante mucho tiempo luego ha dado la vuelta se ha salido de eso y entonces ya como ha cruzado el campo el Rubicón tú aún no has pisado una baldosa de ese campo ya 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 tengo un gran futuro o sea puedo superarlo como nazi tienes mucho más potencial sí 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 hacia adelante vale vale volveremos a hablar dentro de en 2045 que ya sería el fin de cuando me mato cuando me suicido en el búnker vale vale exacto ese es el momento ahora qué si yo te invito la última entrevista la haremos en 2045 bajo tierra perfecto con Barcelona bombardeada por los aliados me parece eso sería la forma correcta de hecho yo enloquecido ahí estás con la papa girada y diciendo cualquier barbaridad no como ahora no como ahora que está todo muy claro y es como muy sereno voy a empezar a fumar quiero aclarar también a quienes estén yendo esta entrevista que aquí no vamos a hablar mucho de tu background de dónde vienes y tal y cual porque esa conversación ya ha sucedido la tuvimos hace ya un par de años y ahora simplemente es hablar vamos a ver dos señores que se van emborrachando y hablando de cosas que pueden generar ciertas pero que con cierta guía espiritual tuya y que te hayas preparado un poquito las hombre un poquito esto no sea como tomar cañas esto yo me lo he preparado un poco ah bueno pero también lo que lo que se ha hablado aparte de pasarlo bien ya ya está claro pero yo bueno lo que previamente se ha hablado es que vamos a o sea que del libro he sido de hablar poquito porque estás hasta ya está ya hemos hablado ya está lo saco este libro lo voy a tumbar este libro es muy bueno vale perfecto pero estás hasta el ramo de la promoción llevo un año promocionando el libro o sea yo quiero que a Anónimo García lo metan en la cárcel para siempre para no verlo más ya estoy hasta el culo de él o para ser de un capote o sea un Truman capote de ir a la cárcel para hacer esperar a que lo mate lo de Truman capote es muy fuerte pero conoces la historia lo de True Blood y todo esto no sé que es True Blood no True Blood no como sea Cold Blood In Cold Blood ah sí sí es una serie de vampiros In Cold Blood este rollo que el no que que capote es que claro fíjate hostia esto es guay porque sin ser yo nada o sea sin haber sin haber querido imitarlo sin haberlo utilizado como referente lo de la sangre fría pero él establece con los dos criminales que van a justiciar una relación que acaba devorando su propia vida él después de la sangre fría ya no puede escribir nunca más deja inacabada Plegarias atendidas que es el siguiente libro que se pasa anunciándolo al público diez años me parece hasta que se muere y no consigue acabarlo porque él ha sido destruido por la historia que ha contado pero personalmente o públicamente no no personalmente públicamente ha sido un éxito de mil pares de cojones porque él Truman Capote lee en el periódico el asesinato macabro de la casa esta donde entran los dos pibes sin motivo alguno a robar pero se cargan a toda la familia queda muy impresionado porque esto creo que es en Nebraska que es un estado él no sé si creo que él no era de Nebraska pero es un estado del Estados Unidos agrario y él se siente como una conexión cree que ahí va a encontrar algo muy muy importante para él y entonces se va allí se va allí y establece una relación primero con la comunidad él quiere saber cómo ha afectado a la comunidad le cuesta muchísimo porque tiene mucha pluma es un tipo muy extraño para la gente del campo de la época más todavía imagínate pero se los acaba ganando él se los acaba ganando porque tiene un talento social espectacular o sea si podía engatusar a las ricas de Nueva York también podía a los paletos le costó más pero al final lo acogieron pero acaba teniendo una relación con los dos que están en la cárcel para morir para ser ajusticiados y acaba teniendo una relación con uno de ellos bastante íntima no se sabe del todo hasta qué punto llegaron a estar un poco enamorado incluso del tipo porque era un tipo desvalido guapo joven no sé era un era un personaje así como esto de Bonnie and Clyde un criminal con algo de no sé que atraía ¿no? y entonces él empieza a escribir pero no puede acabar el libro hasta que los maten pero al mismo tiempo está les ha prometido que les va a ayudar claro en la cosa para conseguir una cadena para que no los ahorquen y él al final acaba dejando de ayudar ¿cómo es esto? bueno pues que empieza a estar menos interesado en salvarlos porque necesita acabar su libro pero y si lo se meten en cadena perpetua lo puede acabar igual ¿no? puede acabarlo en plan bueno y al final no lo mata porque es una tragedia griega o sea tiene que morir el héroe entonces él o sea esto le destruye el libro es un éxito los ahorcan el libro es un éxito descomún bueno o sea sangre fría pero ya no puede escribir nada más ¿y por qué te decía esto? porque sin querer emularlo yo noté con Anónimo Anónimo llega a casa de mi suegra en el ostracismo total nadie quiere hablar con él él ha sido condenado lo han hecho de Greenpeace donde trabajan en campañas por la libertad de expresión y lo cancelan le dan 24.000 euros de los que ponemos para salvarlos a Panda se lo dan a este por despido improcedente porque lo echan para que Greenpeace se proteja de la posible cancelación que puede salpicarle por lo que ha hecho Anónimo García por la coña que ha hecho y cuando llega a mi casa yo casi lo conocía así de hola y adiós pero empiezo a establecer con una relación ya de amistad me voy haciendo amigo suyo mientras escribo y con esto empiezo a notar que estoy manipulando al personaje o sea que estoy metiendo en su cabeza cosas que pienso yo que me estoy identificando muchísimo con él y que eso es un problema porque él no soy yo claro y ahí se ve lo que te decía antes de la solemnidad cuanto más necesité establecer una distancia irónica con él verlo un poco más lejos para no convertirlo en un apéndice mío o un avatar un avatar sí sí y o sea que sí que que pero y como como hiciste esta distancia porque si lo metes en tu casa con tu familia y tal y cual esa es la parte de no crear esa distancia claro esa es la parte de no crear escribiendo 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 yo al principio escribía muy apegado al personaje el libro era más dramático y descubrí que tenía que establecer una distancia irónica verlo un poco ver su ridiculez ver las cosas que él hace mal eh eh y y y dejar de proyectarme yo en su historia yo escribí hay un capítulo sobre su niñez que está totalmente casi destruido después corregido porque era mi infancia la que yo estaba contando eh tío o sea te metiste me pilló él me se lo pasé dije no sé si hay algo aquí impreciso y me dijo yo no hay muchas cosas que yo no te he contado nada de esto o qué no eran cosas concretas pero pero yo para que veas hasta qué punto la identificación es puede ser nociva escribiendo ¿no? entonces la distancia irónica es muy buena para ver al otro no distancia irónica no significa que te burles del otro significa que no creas que es un apéndice tuyo claro es ver al otro el otro es otro y no eres tú y no estás ahí en su cabeza eso es también es corrígeme sin equivoco pero a nivel de desarrollo de un libro a nivel completo es la primera vez que haces un ensayo donde hay un personaje o una persona real que es el objeto principal o la guía de esta historia porque los otros ensayos que tienes hablas más de un concepto con muchos personajes exactamente pones ejemplos de como en la Casa del Mercado la mujer esa que hacía los libros infantiles pero hablas como para ejemplo de lo que te estoy contando que es la historia a través de lo que yo veo y pienso entonces aquí al pasar ese personaje a tu voz pienso esto y tiene que ser el reflejo de lo que alguien está viviendo y luego mezclar eso con tu voz y tu opinión claro tiene que ser muy complejo pero antes estábamos haciendo la coña del amigo nazi yo creo que esa distancia irónica es muy buena plantearla también con los demás por ejemplo no sé Ana Obregón y su nieto empezamos a no pero tú no conoces a Ana Obregón tú no la conoces yo tampoco la conozco exacto vale empiezas a leer cosas que hace que dice que tal las conclusiones que la gente saca sobre Ana Obregón ya las tenía Ana Obregón se convierte en el receptáculo de lo que la gente ya estaba pensando sobre el tema claro ella se convierte en lo que se llama el calzada de turco de ese tema claro es la madrastra de Blancanieves y está cruzado por millones de movidas raras de culturales y tal eso no es Ana Obregón ni siquiera el personaje público de Ana Obregón es Ana Obregón y yo no digo que tengamos que conocer a Ana Obregón a mí no me interesa un carajo Ana Obregón me interesa cero pero por lo menos recordar eso es la distancia irónica yo intento aplicarla siempre es no sé quién es o sea yo puedo hablar de lo que a mí me parece el gesto tal y como me lo han contado pero no tienes ni puta idea y lo que veo en los debates por eso traigo este ejemplo es la gente no para de hablar de Ana Obregón no saben separar hay ahí una señora que ha perdido al hijo que no sé qué tú no puedes estar en su cabeza claro pero no pueden separar el tema de la gestación subrogada de Ana Obregón y personalizan y se convierte en el adaliz pero no es ella la que se convierte en eso la convertimos nosotros porque no somos capaces de usar la distancia irónica de separarnos pero no es como que Ana Obregón ha ocupado el lugar de Moffa y Escarnio de Miguel Bosé ahora que ya se ha difuminado esta parte porque hace falta esta figura en la que todos de forma unánime seamos como gilipollas y luego que eso sirva para hacer comedia en diferentes medios fue Miguel Bosé un rato y ahora le tocan a Obregón para tomar esta parte y luego será no sé quién que ha hecho otra cosa que vamos a encontrar reprobable claro sí pero que al final fingimos ni Ana Obregón ni Bosé son esa gente de la que estamos hablando no hacemos un intento por acceder a quien es esta persona la literatura se hace eso es que todo esto al final el mundo del arte se ha visto muy devorado por el panfleto a tu estancia para que yo voy rellenando a todos más rápido que yo esto me está preocupando no te piques no hay competición no estoy compitiendo te construye tu masculinidad tóxica no tienes que competir conmigo no estoy compitiendo estoy observando si has ganado no tienes por qué ahora yo peor todavía pero si yo lo que voy es esto como ante cualquier tema da igual lo que sea el COVID la gestación subrogada cosas con las que la peña tomamos posiciones como muy firmes porque consideramos que esto marca un hito en nuestro desarrollo es esto solamente el apocalipsis de este lunes entonces aparece este tema del que es súper importante ahora y es muy importante lo que tú digas y que te vean en misa tiene que aparecer para ambos posicionamientos de la controversia aparecen en la mente las caricaturas de las personas que piensan lo contrario que yo y entonces lo que se hace público y se fomenta son las que encajan en esa definición de caricatura para que tú tengas en plan ves lo que usted pensaba aquí lo tiene representado de la manera que a usted le gustaría entenderlo claro que al final pero lo que me interesa particularmente es que siempre dejamos fuera el narcisismo de toda esta ecuación parece que la narcisista es Ana Obregón que está vendiendo su vida privada en el hola o no sé dónde y lo es sí ella es un narcisismo desmesurado lo más divertido del caso de Ana Obregón es que sacó el libro a la vez que presentaba al bebé salía del libro eso sí que es promoción lo que haces aquí joder no mola que lo hubiera hecho plantando un árbol a la vez o sea no pero que lo plantaba otra persona por ella y montando un globo pasando pero mola mucho en plan te presento un libro que no he escrito yo con un bebé que no he gestado yo mientras que están plantando este árbol esta persona que no soy yo este negro como que estaría estaría espectacular bestial pero la cosa es que cuando hablamos de Ana Obregón todos en realidad no somos menos narcisistas que Ana Obregón porque lo que necesitamos que los demás oigan la contundente opinión que tenemos sobre Ana Obregón y lo que ella representa porque lo hemos decidido a lo mejor es una señora con problemas una señora mayor con problemas de la hostia personales y tal pero la convertimos en algo en lo que nosotros podemos mostrarnos es seguirnos ante los demás entonces siempre he hecho a faltar ese narcisismo ese narcisismo que yo también participo de él estamos todos ahí claro sí pero eso ayuda a tomar una distancia irónica si por lo menos sabemos que somos unos narcisistas y que estamos ahí figurando a lo mejor nos podemos liberar un poquito a mí me sirve de esa solemnidad con la que damos a veces la opinión o participamos en el debate más que nada porque la solemnidad pienso que es que te aleja de enterarte de lo que está pasando para mí lo de Ana Obregón es una historia de novela tiene que venir un novelista y contarla porque es una persona no sé a mí me parece un personaje muy interesante o Miguel Bosch es que son novelas es una novela Jonathan Franzen te lo cuenta muy bien pero no vas a ver nada parecido ni en los debates del periódico ni en twitter ni en ningún lugar ahora está la serie de Miguel Bosch que está contando pero es que la propaganda ha devorado al arte no la he visto pero me imagino que será el rollo gay y tal la libertad y rollos de estos que al final será vamos a retratar la España de los 80 hablo prejuiciosamente aquí porque no la he visto pero por lo que me va llegando de la serie no me ha interesado por eso no la parte humana a mí me interesa mucho la parte ¿qué pasa? a mí me fascinan demasiado las personas como para como para que no sé no sé pero cuando haces esto yo creo que hay un un riesgo siempre que te interesa la parte humana que que yo lo vivo porque trabajo hablando con personas que considero interesantes todo el rato y es que cuando entiendes más o menos de una forma profunda o lo intentas la forma de pensar de alguien las motivaciones detrás de lo que sea y tal empiezas a dudar sobre tu opinión sobre esa persona y sobre tu opinión sobre algunos temas porque alguien te los está contando desde cómo los vive claro y eso para mucha gente es un riesgo incluso para mí al principio podría ser un riesgo ahora lo abrazo porque me encanta dudar y que me muevas el suelo y que me hagas pensar hostia pues igual el cliché que tenías sobre ti no lo es o tal y de hecho contigo en persona me pasó esto y lo hablamos creo que además durante la charla y luego en conversaciones posteriores de la imagen que yo tenía vendida y fabricada sobre quién es Juan Soto Ibar y que es gente hablando de sí misma y utilizándome a mí para hablar de sí misma si es que al final eso es lo que te digo exactamente también contigo si es que es si es que al final no hablamos del otro no nos interesa el otro nos interesa el yo nos interesa el espejo nos interesa ver cómo nos miran a nosotros entonces claro yo soy un personaje muy atizable claro porque pero es que es como funcionamos no es mi caso particular es que funcionamos así tú no estás hablando pasa hasta los grupos de amigos cuando dos amigos en un grupo hay dos amigos que se han peleado un tema de cuernos lo que sea una tradición tal ahí se establecen unos bandos que son muy poco empáticos cuando la típica división de grupo de amigos que le habrá habido todo el mundo ahí lo que está operando es un fenómeno de repliegue con quien te sientes mejor con quien sientes que a ti te quiere más te importa un carajo la justicia que ha hecho que la reparación no en todo caso a lo mejor el grupo decide intentar reunificar a esos dos porque le jode el equilibrio estábamos muy bien queremos volver al paraíso pero es que al final es puro narcisismo el otro no importa eso es lo que bueno lo que ha dejado muy claro esto de una manera tangible y medible y además tú ya también has hecho un libro al respecto de twitter y todo lo que se genera alrededor de eso claro si hay más y esto es una métrica que me la pasaron y no me acuerdo de la fuente y odio esto pero una métrica que era que se retuitean más los posts desde el punto crítico para hablar sobre ellos y criticarlos se retuitea más que para avalar las ideas la mayoría de gente que gana views de sus de sus publicaciones y retweets y tal y cual quienes están dando esas views y retweets son sus detractores que me lo digan a mí son quienes están dando fama en realidad claro 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 sí sí es que es muy loco pero quienes están criticando no están criticando ni siquiera están criticando lo que dice no están están hablando de sí mismos es gente hablando de sí misma fingiendo que habla de otros como excusa es el Mcguffin claro pero esto ¿cómo llevas ahora que ya llevas un rato porque cuando llegaste aquí la primera vez habías hace poco dejado de llevar tu twitter porque habías ya hace tanto tiempo joder habías un par de años sí sí ya hay un montón habías desarrollado una relación tóxica con la aplicación no se puede tener otra pero bueno pero a menos eras consciente y no te atraía esa toxicidad y lo habías dejado ¿qué cambios has notado en ese tiempo? es que no lo he notado en ese tiempo fue inmediato fue a la semana siguiente ¿y qué cambios era? pues libertad absoluta para pensar yo ya estaba dialogando con la gente de twitter en mi cabeza estaba escribiendo y pensando lo que iba a decir no sé quién y no sé cuánto y ya estabas pensando las respuestas claro ya estaba pensando cómo se podía leer ahí cómo se podía y ahora no ahora o sea pero es que fue inmediato yo recomiendo mucho no usarlo sobre todo a la gente que se dedica a temas de comunicación o así o quizá no sé no sé si otro en este gremio desde luego sí pero no porque te den caña eso puedes pasar una mala tarde o tal o que sea sino porque es que se mete en tu cabeza ese ruido al final se va ese rollo que te devora el personaje aquí te devora la red social y tú ya te conviertes en un mecanismo de la propia red social y yo lo notaba escribiendo pues ya te digo no es que ya ni me acuerdo porque hace ya mucho tiempo que no la que no tengo las claves yo lo hice como los alcohólicos claro como los alcohólicos cámbiame las claves le dije cámbiame las claves no me las des el número de teléfono el correo o sea ya no es mi o sea es yo mando por email el artículo con el tweet vamos a eso sí lo mando yo lo escribo yo lo mando por mail y no puedo acceder y es maravilloso claro claro pero es saco todo lo bueno nada más que tengo pues eso la gente no sé seguidores y tal pero yo no no puedo entrar esto lo dice Joe Rogan lo llama post and ghost que es publicas algo y desapareces pues a lo mejor tiene mucha fuerza de voluntad ese tío hace mucha gimnasia y deporte sí hace muchas cosas no yo fumo entonces yo soy obsesivo compulsivo entonces yo no puedo post and ghost yo soy post and drunk and post and y acabo y acabo peleándome con Pedro Ballín claro que vino Pedro Ballín no sé veo las entrevistas al programa que es pero yo al final esta es la cuestión os lo estoy diciendo además sí exactamente hablamos de eso él hizo una concesión un poco condescendiente sobre sobre el libro y la persona no fue del todo negativa pero no me acuerdo de eso me acuerdo que tampoco me parece bien contestar porque él no está aquí claro claro pero yo recuerdo que dijo no le echan del trabajo como que le quitó a Hierro a que le echaran del trabajo sí exactamente y eso es guay no necesito responder a eso no pero lo que veo es a ver que en estas o sea que si estuvieras tú aquí y Pedro Ballín aquí habría una conversación a mí me gustaría de vez en cuando debatir un poco con gente que sé que tal más que nada porque es que también tiene que ver con esto de no ver al otro el hecho de que estemos en un ecosistema digital donde tú ves una foto fija de la cara del otro que dices el avatar puto gilipollas claro no ves la cara que pone tú con tu foto de gilipollas claro claro te puedes venir arriba muy fácil sí somos mucho mejores somos mucho menos cabrones fuera de las redes claro eso que te digo que tú aquí con con Ballín tenéis una conversación más o menos de acuerdo pero siempre dentro de unos ámbitos de formalidad y de tal y despiertas el interés también yo lo que he notado claro vas aprendiendo cosas feo ponerse uno así en el joder no sé pero pero yo he ido aprendiendo cosas por ejemplo he aprendido que lo que nos mata esta forma de relación así de las redes y tal es el interés genuino por el otro entonces eso en una conversación es muy fácil de rebufar porque la empatía no se puede evitar ahora se habla de la empatía como si fuera una cosa que hay que conseguir tener o que fuera obligatorio tener con grupos y con movidas eso es falso la empatía no es eso la empatía es ponerte delante del otro y verte afectado por lo que al otro le afecta que haces tú pero eso no se puede hacer con colectivos ni se puede hacer eso es ir a misa eso no tiene relación alguna con lo que la empatía es que la empatía es un encuentro entre dos y y y es muy fácil recuperar un poco de empatía y me ha pasado muchas veces con con gente que sé que ha habido tal luego te encuentras y es fácil es fácil mira la historia más bonita te la voy a contar le he pasado a mi hermano le voy a pedir un un refilio también mi hermano es guitarrista flamenco y además que lo conozco ah es verdad si tú lo conoces si joder pues es mi hermano es un pero la gente no lo conoce joder está bien claro si si hay gente escuchando Paco Soto Paco Soto guitarrista espectacular además muy bueno si si hace hits hasta en Nueva York no se que es un guitarrista blanco ha tocado con todillos es una bestia te voy a contar una cosa que no se si puedo contar bueno si si es mi hermano no 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 cortamos luego es mi hermano sus historias son de mi propiedad ok hay un contrato vinculante mi hermano soltó vio una cosa del niño de Elche en una entrevista si vale gracias Kike y que decía el niño de Elche no se lo que era y mi hermano no se si por instagram o por twitter o tal o no se que lo despreció lo despreció todo niño de Elche gilipollas esto es normal no se que al niño de Elche esto le afecta un montón porque el niño de Elche había oído a mi hermano en spotify lo que fuera sabía más o menos quien era a mi me leía me leía los artículos yo esto no lo sabía y le jodió especialmente porque te jode especialmente cuando tú es alguien que admiras que de pronto suelta una que a mi me ha pasado millones de veces millones de veces esto claro eso te jode un mogollón porque tú has leído al otro piensas que hay una conexión rara porque te gusta lo que hace y de pronto ves que te suelta una así y tal y te afecta eso si que jode pues mi hermano me contó que él mismo al ver lo que pasa conmigo de gente que hace esto conmigo sistemáticamente cuando yo digo algo lo que sea se sintió muy mal después de hacerlo entonces pidió el teléfono del niño de Elche y le llamó por teléfono y le dijo soy Paco Soto y el niño de Elche se quedó primero como ahora que me vas a decir y mi hermano le pidió le dijo mira solté esa gilipollez porque soy gilipollas eres un tío grande no sé qué se han hecho amigos fíjate lo que es y a mi hermano no hubiera hecho esa reflexión a lo mejor si yo no fuera su hermano y ve las cosas que dicen de mí claro pero hizo ese gesto y por eso te digo que eso es la empatía ahora se ha puesto delante del niño de Elche y si el niño de Elche dice una cosa como la que a mi hermano le pareció una gilipollez a mi hermano ya no le va a parecer una gilipollez claro porque está viendo al otro y eso es fundamental y no lo hacemos me parece que esta historia de mi hermano es muy rara pasa muy pocas veces a mí nunca me ha pasado sabes una persona que me ha estado poniendo a caldo no 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 al revés yo soy hipersimpático con ellos pero es que de hecho este es el motivo el motivo de que se generen estas tensiones porque es no conocer al otro y recibir el mensaje en el vacío entonces tú puedes crearte la imagen del otro que tú creas que encaje con esto que estás haciendo para que tu odio sea más dirigido y más fundamentado pasa lo mismo al revés y mi ejemplo máximo con esto es el terraplanismo o sea si el terraplanismo se hubiera difundido con las personas que lo suscriben teniendo que hablar y decirte lo en público ya te digo yo que más de la mitad de la gente que ha empezado a dudar y a tontear con el terraplanismo habrían dicho a ver esto es un flipao pero es que el terraplanismo es una iglesia claro pero tú ves hablan para ellos si ves el docu este de es buenísimo de curf ves al tipo que es una de las máximos exponentes en el terraplanismo es alguien que quiere amigos y el tío te está explicando en la cocina de su madre porque vive con su madre con casi 40 años no sé qué movidas más de 40 años debe tener si no y se está explicando al pavo que hace el resto y en un momento de esto está explicando así porque no sé qué y le pregunto una mierda así de casa ok y sigue hablando y dices este es el pavo que tiene las respuestas y que te va a enseñar y es lo mismo tú si conocias a esa persona a la vez que estás conociendo la idea dudas un montón de la idea si conocieras a la persona a la vez que dice algo que te está ofendiendo seguramente dudarías mucho de la ofensa porque dirías ah bueno viene esta persona también también sí también está eso le damos importancia yo siempre he estado convencido que el tierraplanismo en algún momento claro la gente los científicos o gente así a veces hablan de eso como si fuera algo no sé como el acabose dices pero si son cuatro frikis diciendo que la tierra es plana ya pero bueno existe tienen voz sí pero que le dices a mi importancia no sé o sea que tampoco son los no sé hay gente que cree que la tierra es plana ya pero qué problema tenemos con eso pero es el ruido que hace esto cuando dices hay gente que cree hay gente evangélica hay gente que cree que la tierra se cree hay gente que cree que somos todos iguales o sea la gente cree cosas es un poco evangélico también pero no no las creencias no pasa cuando si los tierraplanistas estuvieran en no sé si pudieran hacer una ley de educación los evolucionistas en Estados Unidos claro es lo que te digo claro o sea aquí enseñan que el hombre viene del mono cuando sabemos que viene de Dios claro eso es claro pues cuando un grupo de estos se hace fuerte pues ya preocúpate pero claro no sé yo con los tierraplanistas lo interesante tío es pensar pero preguntarles por qué por qué nos engañan con eso engana algo para qué para qué bueno para no porque ya es un bueno una cosa más de las que muchas que nos engañan que todo está manipulado no ya está la forma de la tierra pero ahora mismo tienes es muy fácil responder a esto porque ya tienes también unos cuantos tótems a los cuales apuntar bueno o es Bill Gates por alguna mierda o es Soros por no sé porque Soros también nos quiere engañar a todos según el punto de vista de alguna gente o es simplemente para tenernos controlados y que no sepamos la verdad que no sepamos lo que hay en el otro lado del disco es muy bonito como al final de ese documental descubren que la tierra es redonda porque es que como hacen pruebas es que son gente que se lo curra mucho entonces hacen una prueba la de me parece que es la del palo y el sol no sé qué pruebas clásicas y descubren que la tierra es redonda claro la tierra sigue siendo redonda y es fantástico ese plano final cuando habrá que hacer otro experimento vamos a hacer ha fallado el experimento obviamente porque sabemos que la tierra no es redonda pero esa es la cuestión que hace el mundo contradiciendo mi opinión que hace la realidad enmiendándome a mí la plana es que fíjate lo que decíamos del narcisismo o sea que hace el puto mundo este el palo ese del sol y no sé qué que hace a mí a mí me enmienda la plana esto pasa la caricatura es con los tierraplanistas vale pero es que esto pasa todo el rato eso es que para mí es un ejemplo o una muestra muy visible muy parodiable lo que quieras de cómo nos enfrentamos a las cosas en las que creemos claro y quién eres tú para demostrarme que no eres gilipollas como yo estoy seguro de que no estaba seguro de que eres gilipollas y subnormal y me cago en tu muerto y tal quién eres tú para para ser otro ¿no? ajá al final esto va mucho así va mucho así lo que lo que y y es que ha favorecido esto también el proceso tecnológico ¿no? nos ha separado muchísimo pero mira a mí esto me pasa contigo como persona a la que conozco personalmente y con la que he quedado varias veces y con la que hemos tenido buenas conversaciones y alguna otra borrachera que es y hemos follado bueno pero eso no quería decir que es que yo ya tengo una imagen más construida de ti y de la persona que eres por las experiencias que he tenido has tenido la amabilidad de cuidar de mi perro en un momento que me hacía falta he estado en tu casa te he conocido etcétera ¿no? muchas cosas que dicen que conozco también he tenido sexo con tu perro eso ya no tampoco lo que me extrañaba que andara así de raro pero lo que quiero decir es como que ya como que hay una construcción que puedo tener con la gente que conoces y que hablas y que has visto diferentes facetas vale entonces pasa que en entornos donde me junto con gente de diferentes ideologías pero sí que de izquierdas vamos tengo muchos colegas de izquierdas tengo muchas colegas feministas y acabo a veces en una presentación de libro no sé qué en una mesa sentado con peña de una corriente muy concreta y tu nombre aparece a veces sí 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 porque has hecho un artículo y en ese momento ahora se habla de el gilipollas esto y tal y cual y a mí me genera un punto de placer de decir bueno yo conozco a Juan es mi amigo y lo que tú estás diciendo no me parece que no estás entendiendo bien la dirección del texto es lo de mi hermano con el niño de Elche o que no estás igual entonces lo que esa conversación se convierte en gente que no te conoce personalmente pero se personaliza lo que estábamos hablando de Anable si es que funcionamos así para todo pues gente que no te conoce personalmente convenciéndome porque la persona que yo conozco no es como yo creo sino que es como ellos que no te conocen perciben claro 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 pero esto me parece delirante eso es narcisismo ya está es que no hay más a mí me pasa también mucho yo tengo amigos yo tengo amigos que se llevan muy mal que realmente se detestan Jorge Bustos es el el jefe de opinión del mundo ¿vale? sí yo lo conozco porque estuvimos juntos en la Fundeu en el consejo de la Fundeu que es del español es una cosa como una RAE para periodistas ¿vale? una RAE rápida para palabras que van saliendo y ¿cómo se tiene que escribir esto? ¿cómo sería anglicismo este anglicismo como podríamos decirlo en español? era una como una especie de cosa muy ágil para ayudar a los periodistas que escriben en español a escribir bien ¿no? pero rápido es respuesta rápida y ahí estaba con Jorge Bustos yo a Jorge Bustos no lo conocía o lo había conocido muy poco o tal la impresión o sea no sabes la cantidad de veces que yo he tenido esta situación de gente que me dice pero esto es gilipollas no sé qué y la impotencia que te provoca conocer a esa persona ante la claro yo no he llegado nunca a dudar porque le conozco ¿no? pero pero es como muy relevante que lo conozcas ¿no? es como ya es que te ha engañado a ti te ha engañado pero fíjate pero tú date cuenta del ego que hay que tener para decir eso claro el nivel de ego tan bestia y esto pasa con las ideas y ahí es donde tenemos un problema esto pasa también con las ideas con las personas es muy fácil verlo pero pasa con las ideas para a veces para sostener ciertas ideas hace falta un ego de la hostia porque la realidad se está empecinando en darte datos de que estás equivocado claro y te la suda o sea en Podemos siguen diciendo que no hay que lo de las reducciones de condenas no es culpa de la ley del sí es sí lo están diciendo uno se pregunta hasta qué punto se lo creen porque los políticos son muy cínicos pero coño dijeron que no iba a pasar lo dijeron fíjate que bonito fue esto pero tú fuiste un poco Nostradamus aquí no fui Nostradamus yo no sé nada de derecho pero fuiste Nostradamus porque hablaste de que esto iba a pasar nadie lo pudo saber yo una semana antes con Jordi Will lo dije porque me lo dijo un abogado aquí no es que yo sea a mí me lo dijo un abogado me dijo vamos a mirarnos le pregunté yo tengo un abogado varios gente jurista así para que me ayuden y digo falta te hace vamos a mirarnos la ley esta a ver que me cuéntame y me acuerdo eso que Jordi Will me dijo que esta ley del sí es sí que nos vamos a quedar sin derechos los hombres hizo una lectura como de la presunción de inocencia que eran cosas que se decían y le dejé un patidifuso cuando dije van a salir violadores antes de la cárcel como tal me lo ha dicho un abogado tal lo expliqué una semana antes y luego salen diciendo que es mentira que es un burlo machista claro es que eso era un burlo machista es un burlo machista luego empieza a pasar pero al día siguiente empieza a pasar y dicen que no está pasando no son en firme no sé qué luego que es porque los jueces son unos cabrones los jueces son machistas sabías que eran unos machistas porque haces una ley que pueden aprovechar para esto y si son unos machistas me aguanta ahora claro y si son unos machistas porque con el otro código penal condenaron a más a ver si tu código penal va a ser el problema no pues no 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 sigues 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 claro es un nivel un nivel de ego de mil pares de cojones porque no te bajas del burro no te bajas del murro no sé además esto te bajas del murro del murro para mí es pero no esto para mí es el problema de la política ahora mismo yo diría que en todo el mundo pero donde más lo vivo es aquí en España que es todos son aforismos máximos a lo que sea justificarlos ante todo y si acabas de hacer tú también un aforismo máximo todos son todos son aforismos máximos exactamente pues esto o sea como Spiderman señalándose a sí mismo mierda en el espejo vale lo voy a reformular casi todo hay muchísimo aforismo máximo que es el de decir y además que yo lo critico mucho y de nuevo caigo en esa crítica que yo hago yo también caigo en todo lo que critico cuando alguien te viene con una argumentación que es todos nadie siempre nunca ya de entrada es incorrecto ya no sé qué más vas a decir pero es incorrecto porque no hay nada que sea 100% constantemente todo el rato eso entonces puedes decir mayormente en un porcentaje muy elevado en lo que te dé la gana de hecho te puedes inventar porcentajes y estudios y eso es muy socorrido un estudio que dice que el 93% ya está pues ya está pues eso el 93% hay un estudio que dice que el 93% de las estadísticas están inventadas pues esto me gusta a mí me gustaba uno que era hay un estudio que dice que el 50% de la gente que ve la tele es la mitad perfecto y este es totalmente cierto pues no sé quién lo ha hecho pero hay que contratarles para Elon Musk para lanzar cohetes al espacio necesita a esos investigadores a esas personas en plan no 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 te voy a contar pero lo que digo es como que esto se mueve la política ahora mismo dos estoy intentando contar cuántos años de vida me quedan vale sigue se mueve la política ahora mismo la veo mucho como en muchísimos casos se mueve desde yo primero tiro el aforismo la máxima y la falacia y luego ya voy construyendo alrededor de esto que he dicho para justificarlo lo mismo que con las decisiones que ya hablábamos antes en plan de esto es así porque yo creo que es así no tiene por qué serlo pero es lo que me va a hacer que me votes o no me votes que tú te creas que esto es así o no entonces si vienes a darme pruebas de lo contrario las voy a desdeñar porque no lo que me interesa a mí es que tú sigas pensando en esta idea que es la idea ganadora y lo veo mucho en los populismos que se usan desde la izquierda y la derecha a la hora de ganar votos de forma socorrida en plan de no 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 créeme yo tengo la verdad y es en plan bueno pero porque no vamos a buscar la verdad en lugar de que tú la tengas y tengas que estar defendiendo algo que ni siquiera sabemos si es la verdad o sea porque esta necesidad de venderte algo que no tiene una base en lugar de buscar la base para explicarte oye mira he llegado a esta conclusión en base a estos datos las preguntas son muy peligrosas para la gente que no que quiere poder hay dos tipos de personas máxima otra máxima más hay dos y ya las que dividen a la gente entre dos tipos y las demás vale ok no pero hay en este ámbito hay dos tipos de personas hay personas que quieren poder y personas que detestan el poder yo soy de los que detestan el poder no quiero poder nunca no quiero tener poder sobre nadie no pero es una cuestión sentimental es que me no quiero ¿por qué? es una cuestión sentimental me da ¿por qué? pareces mi hijo tío ¿por qué? dicen ¿por qué? y te jode toda la porque bueno eso es psicoanálisis ¿no? a mí no me atrae mandar ¿vale? tengo mucha iniciativa y a veces acabo echando para adelante algo con más gente y enseguida me 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 acabo saliendo rebajando o tal porque es que no estoy cómodo en una posición no por la responsabilidad porque responsabilidad sí tengo pero que no me gusta mandar no me gusta tener poder no me gusta mira por ejemplo si me dan un premio o tal yo lo paso mal ahí el reconocimiento me da muchísimo pudor me muevo más cómodo en las cañerías ¿sabes? lo noto en casa lo noto pero ahí conozco más gente así hay gente que no quiere tener poder que preferimos reírnos del que tiene poder el bufón y hay gente que quiere poder a mí me flipa el discurso del empoderamiento es un gran detector de gente que quiere poder empoderamiento yo en todo caso me querría desempoderar el empoderamiento es el acto de adquirir adquirir poder es que hablan del poder muy abiertamente yo estoy muy enganchado al programa a la base o sea a la canal red y se habla mucho del poder el poder hay gente muy obsesionada con el poder entonces el poder odia las preguntas porque las preguntas cuestionan sistemáticamente los motivos de ese poder y hay preguntas muy interesantes con esto que estabas diciendo por ejemplo ¿a quién le interesa más que haya pobres a la izquierda o a la derecha? lo haces esa pregunta y empiezas a mandar a tomar por culo muchas ideas preconcebidas ¿le interesa en qué sentido? ¿a quién le interesa? ¿a quién vive de que haya? ¿quién vive de que haya pobres? lo intuitivo sería decir que la izquierda bueno pues ahí tienes un problema ¿quién va a luchar contra la pobreza mejor? es decir como vale entonces aquí hablamos como desde un punto no de una respuesta digo que las preguntas empiezan a ponerte en aprietos si te abres la cabeza a empezar a hacer preguntas a hacer preguntas empiezas a poner en aprietos cualquier parámetro de los establecidos porque ¿sabes lo que pasa con el pensamiento? que va por moda la gente piensa hay modas que nos van atravesando ¿no? ha pasado por ejemplo la moda feminista del Me Too de todo esto se ha puesto muy de moda entonces hay una moda mucha gente se sube a esa moda pero no se está pensando realmente son clichés no pero joder hay gente que está pensando dentro de esos pero ya estaba antes ya estaba antes y estará después hay pensadores de todas las todas las a nivel social y a nivel de la sí 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 luego llega una moda pues nacionalista llega una moda no sé qué van pasando van pasando son como sentido el sentido común ¿no? el sentido común es una falacia no existe el sentido común es una moda una moda la innovación pensar que pues sí todos te van a decir que hay que hacer más innovación pero nadie va a preguntar ¿por qué hay que hacer más innovación? ¿hacia dónde hay que hacer innovación? ¿cómo hay que hacer innovación? ¿y si es mejor no hacer innovación en no sé qué? la inteligencia artificial es una una consecuencia de la novolatría de la idolatría por la innovación ¿para qué es? no lo sabemos ¿para qué va a servir? no lo sabemos ¿es un riesgo? puede ser pero ¿y qué estamos haciendo? hacerlo, hacerlo, hacerlo porque es el siguiente paso para adelante porque es lo que a lo que viene lo de anterior claro las modas cuando se establece una moda en el pensamiento ¿qué pasa? ¿qué pasa? que la moda está sostenida con alfileres nunca mejor mira qué buena metáfora entonces ¿no? que está cogida con alfileres y eso y claro una pregunta la acabo de pillar perdóname es que ha sido súper dura está cogida con alfileres perdóname y entonces una pregunta una pregunta ingenua una pregunta curiosa una pregunta hecha por alguien que está fuera de la moda que lo ve con esa distancia irónica pues es que la desbarata y pone muy incómodo exacto se convierte en enemigo directamente claro ¿qué haces aquí cuestionando cosas? si estás cuestionando es porque no estarás tan dentro de esto y si no estás tan dentro de esto es porque no serás tú el enemigo esa es la maravilla esta de a mí preguntas de esas a mí me encanta esa pregunta de qué es una mujer que hay ahora nos hemos vuelto tan locos con el asunto con esta moda nos hemos vuelto tan locos que esa pregunta se ha convertido en algo como incomoda hay un documental incluso un reportaje de un tipo que bastante sí, sí, sí el tipo además en sí no me el perfil del pavo me parece un cuñado de es muy listo pero es un cuñado pero es muy conservador es un tío tradicionalista y muy soberbio y muy así el tío en sí me da bastante asco nunca te fíes de alguien con barba exacto el tío da bastante asco y a muchas veces lo desigual de las propuestas que hace a nivel de conversación y los ejemplos es un abusón es un abusón coger más tonto coger más tonto es un hay youtubers españoles que hacen lo mismo que no hace falta mencionarlos ahora mismo pero es este rollo ante enfrentarme a un punto de vista contrario al mío voy a pillar al eslabón más débil para demostrar yo que soy el que está más por encima bueno ya sabemos este perfil el tío hace eso pero la pregunta y el docu en sí me parece legítimo dentro de que no me cae bien el tío ni su forma de plantearlo pero ese hecho de decir claro estamos ante el momento en el que estamos preguntando que es una mujer y la mayor de descripciones que él se lleva es incluyen la palabra mujer dentro de la descripción sí sí incluyen como una mujer es cualquier persona que actúa o se sienta como una mujer y él dice ya pero entonces esto es que quiere pero que es una mujer y entonces es una el bucle sí 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 y me parece extremamente extremadamente pero ahí se ve muy bien como ante un pensamiento de moda una pregunta simple ajá desbarata el puto edificio acuerda eso es lo que me gustó no puedes no puedes escapar de esa pregunta ahora se lo preguntan fíjate fue muy bonito como una feminista radical de estas en el acto del 8 de marzo de Irene Montero le preguntó eso ¿te acuerdas? ¿tuviste ese vídeo? sí 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 pues le dijo que es una mujer ministra y ella dijo una mujer es una persona que sufre opresión y que sufre discriminación y que nos matan y no sé qué o sea que una mujer es un judío por ejemplo en el 45 no lo sabían pero eran mujeres los esclavos que iban en las barcos remando seis millones de mujeres eran esclavas eran mujeres sí sí claro no eso no es una mujer es una visión victimista y gasolina para su negociado político que tiene y que manifiesta y que no puede claro no puede decir que una mujer es alguien que tiene unos órganos claro no puede no puede no puede ni puede decir es que no hay muchas cosas que no puede decir que decíamos antes no las puede decir pero es que yo estoy preocupado con estas cosas porque creo que es que ya no las puede pensar son como antes pensaba que la libertad de expresión era el problema yo esto ahora lo he he ido moviéndome un poco de ese terreno porque me parece más bien que la libertad de expresión es el canario en la mina y que detrás va el pensamiento si no puedes hablar entonces no puedes pensar después claro porque no puedes hablar tú eso es jodido para ti pero es que no pueden hablar los que te rodean tampoco se establece un pacto de silencio y en ese pacto de silencio hay cosas que empiezan a parecer idioteces por ejemplo una mujer es alguien que tiene una biología que tiene un cromosoma XX claro no es todo o sea no es solo eso esa definición genética biológica de lo que hemos llamado mujer sí una hembra de la especie humana lo que quieras claro si no puedes apoyarte en eso para luego ir más allá a mí me encanta Miquel Misé por ejemplo Miquel Misé es un hombre trans sí 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 ha venido aquí al programa ah pues esa no la he visto pues tío pues Miquel Misé a mí me parece con Elizabeth Duval dentro de la parte digamos trans de este debate gente que sí que se puede apoyar porque no son nada fanáticos son gente muy muy articulada muy muy inteligentes y muy y tienen poco miedo de los suyos que eso también es bastante importante más en un colectivo tan tan politizado ¿no? y ellos sí que se pueden apoyar en bueno vamos a llegar a unos puntos de consenso básico de que bueno que hay una cosa que es el sexo o tal y desde ahí ya bueno vamos a llegar muy lejos porque nosotros claro en nuestra biología está matarnos pero existe la cultura nos hace menos violentos o sea que podemos evolucionar por encima de la biología en muchas cosas y está bien pero tienen un punto de porque no son pensadores a la moda es que tanto Duval como Misé Misé ya estaba antes de la moda trans Duval apareció por edad ya en el momento de eclosión pero no me cabe duda conociéndola de que hubiera pensado a su a su modo en cualquier otro momento ¿no? son pensadores de verdad pero la mayor parte de lo que tú ves son pensadores a la moda y a veces la moda obliga a ambos a posicionarse en sitios donde yo intuyo que no del todo pueden estar cómodos por ejemplo con Elizabeth yo intenté preguntarle y no Elizabeth le hice una entrevista le manifesté y lo públicamente que admiraba mucho como ella escribía y el libro de después de lo trans me pareció buenísimo y tal lo dijiste públicamente y pensaron que era ironía esto pensaron que era ironía no 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 era ironía no era nada de ironía pero eso es muy loco también además porque en esta opinión tú la ves y es una opinión en plan de sí sí considero esto tal igual ¿dónde coño ves la ironía en la construcción de lo que te estoy diciendo? no porque como si un facha claro exacto como me voy a considerar interesante a una retrasada sabes no sé que se supone que tengo que pensar lo que tienes que pensar de ella y la construcción y además esto es muy loco porque lo que están haciendo es incluso gente que la puede defender crear una imagen caricaturizada y estúpida de ella ponerla en tu persona con lo cual te caricature también para desvalorizar algo que estás diciendo positivos sobre alguien que tú también piensas positivo claro es que yo le pongo muchos reparos yo sí que veo que hay una moda trans que afecta a adolescentes pero es que no lo veo así por magia es que ya lo estamos viendo es que ya hay mucha de transición y yo a ella que sin negar nada de la identidad suya y que me la suda y defendiendo los derechos y lo que quieras pero yo veo que hay problemas y pienso que ella misé sí que ve más los problemas misé tiene más años también pero yo con ella he intentado tú a tú decirle quiero saber tu opinión sobre esto porque no para sacarla no para nada quiero saber qué piensas tú de las cosas que a mí me preocupan de tu causa y no ha habido más debate y entonces a veces pienso que Elizabeth que está con Yolanda Díaz que se está dejando querer muchísimo por gente que ya no le va a permitir ver a todo el mundo me pregunto si eso es así y me da pena porque al final buena gente fíjate Fernando Sabater Fernando Sabater es un gran tipo una inteligencia bestial que acaba devorado por la moda la moda en este sentido de había muertos y cosas sencillas pero él el enfrentamiento el rollo del nacionalismo y tal acaba haciendo que piense peor porque no es capaz de ver a otro tampoco ya no puede ya no puede ver a cierta gente ya no puede hablar con cierta gente así de fuertes son las modas la moda no es eso que vestimos ni esa serie que de pronto todo el mundo dice que es buena son síntomas muy superficiales de lo que significa realmente una moda una moda es que te acabes quitando las tetas porque te han dicho que así te vas a sentir parte de un cuerpo que está por encima del tuyo que no es el de una mujer o el de un chico sino que es el cuerpo del colectivo ahí se ve muy bien pero se ven muchos otros ámbitos pero entonces no existe la decisión individual de hacer algo más allá de que sea por una moda claro que sí hay gente que no hay gente que pueda decir bueno vale es que esto es lo que a mí me representa que da la casualidad de que ahora me he suponido la tendencia que va en esa dirección sí sí por supuesto por supuesto pero hay 5.000 es un 5.000% más de transiciones en los jóvenes en los últimos 10 años claro pero eso se llama moda un contagio social la forma de la que se expresa desde la gente que hace esto es que como no había referentes sociales y no había tal había gente que tenía el deseo o el ímpetu o las ganas de esto solamente que al no verlo reflejado a nivel social no tenían el valor para hacerlo y han nacido todos a partir del año 2000 es una gilipoller y por eso yo le preguntaba a Elisa y es el tema que me preocupa por la destransición llename un poquito más esto la destransición la destransición es el sabes que la disforia es muy interesante porque alguien podría creer la destransición es una persona que cree que es trans no es de transición eso de no sé si por ahí es que a veces está escrito depende del autor creo que de transición es en inglés y me estoy ya a lo mejor yo bajaré de transición pero bueno da igual yo lo he leído de las dos formas vamos a decir intransición a la mierda moonwalker vamos a decir me parece terrible me parece terrible pues ponle un pitido es moonwalker es muy penoso es muy penoso es el es cuñao hablando joder puto nazi no traigas nazi si no dirán estas cosas a mi eso es lo que más me preocupa ¿por qué? porque la destransición la detransición destransición lo que sea alguien podría creer es una persona que ha creído que es trans y que después de someterse a cirugía o hormonación ha descubierto que no lo era y entonces quiere volver a su anterior eso a veces pasa pero lo que leyendo a misé por ejemplo leyendo a gente así ves que no que la destransición o sea está la disforia la disforia es la incomodidad la incongruencia tú no te sientes ese tú eres ese cuerpo no es tuyo mi sea escribe muy bien de esto ese cuerpo no es tuyo entonces inicias un proceso de transformación médica intentando acercarte a lo que sea tu cuerpo pero es una idea metafísica de ese cuerpo una idea es una proyección de la imaginación por eso es metafísico es el ideal es un ideal yo tampoco estoy cómodo nadie está cómodo en su cuerpo esto es lo que dice José Rasti en nadie nace en un cuerpo equivocado que es verdad también es que el cuerpo cuanto más pienses en tu cuerpo más incómodo vas a estar en él te apruebas a los culturistas los culturistas son hay una disforia de algo también porque es que eso no es la vigorexia la sanorexia claro entonces lo que la disforia es mucho en peor en cuanto a malestar parece ser que es terrorífico es que es gente que realmente está enajenada del cuerpo pero esta palabra también está satanizada ahora mismo de hacer disforia es como que estás generando una visión de que las personas trans se tienen una enfermedad y tienen una patología mental que es lo que les hace hacer las cosas como que ahora mismo esto es transfobia yo creo que lo que hay que despatologizar no es del transgenerismo sino la la patología mental o sea lo que hay que despatologizar yo voy a terapia yo tengo problemas yo soy obsesivo tal y no me siento enfermo entonces yo creo que hay que despatologizar un poco parte de lo que la psiquiatría pero bueno si tú tienes disforia tienes una fuente de malestar psicológico muy fuerte y lo que no se puede hacer como se hace a veces desde el activismo sobre todo político es decir que eso es una pastilla y ya está y que no es ningún problema y que es que tú eres de una forma no no es una fuente yo creo que las fuentes de sufrimiento no hay que despatologizarlas en el sentido de que hay que verlas como problemas que hay que tratar y que hay que ayudar a esa persona ahora que no es un loco sí pero es que a veces por la del camino de la patologización se llega a relativizar o trivializar el sufrimiento darle solo causas sociales de que es que no te discriminan no no esa persona sufre por dentro y es lo que se ve con la de transición que es gente que no deja de tener ese sufrimiento disfórico pese a la transformación de la identidad del nombre del sexo registral del cuerpo y de las operaciones que se hagan gente que se ha hecho todas esas putadas en el cuerpo y que eso no ha aliviado su disforia y a mí eso me parece como el centro es lo que nos debería preocupar luego las leyes están mal hechas pero he escrito también sobre eso de que ahora bueno ahora vamos a ver quién tiene más ventajas en la sociedad porque si solo tienes que ir al registro a cambiarte y no te tienes que cambiar ni el nombre vamos a ver lo que va a pasar con eso aquí te hago otra predicción vas a ver en un año los casos que salen ¿de qué? de fraudes que no se pueden probar pero se supone que esto es algo marginal y que hay un porcentaje muy bajo de gente que hace esto y que no podemos legislar por los porcentajes bajos de gente que puede hacer algo a ver qué es más alto si los casos de disforia o los casos de estafa si tú crees que va a ser algo como que va a explotar hay 430 ventajas para las mujeres o sea 400 legales ¿430 ventajas? aproximadamente creo que más ¿en qué sentido? becas que tú no puedes coger pero una chica sí pruebas de acceso a profesiones que para ti son más duras ayudas en determinadas situaciones que afectan igual a hombres y mujeres sociales viud de edad no sé qué o sea como que me hablás de una especie de pack conjunto en el que se están generando una serie de ventajas por género pero luego una especie de atajo para que tú consigas el género para esas ventajas y que eso va a reforzar una cosa a la otra no lo que te estoy diciendo es que en un ambiente se han hecho leyes de llamadas de igualdad que son de discriminación positiva porque las mujeres tienen un papel subsidiario en la sociedad lo han tenido durante muchos años entonces ¿qué puede hacer la sociedad? confiar en que las cosas cambien o meter cuñas pero las cuñas se han ido metiendo sin fecha de caducidad ¿vale? nos ha dicho vamos a dar esta cuota hasta que consigamos no sé qué no se han ido aplicando en comunidades autónomas en ayuntamientos en el estado distintas regulaciones normativas que son ya te he dicho es que hay una página si quieres puedes poner en los comentarios el link es que es acojonante verla ¿me la puedes pasar? porque si son links al BOE y a los BOERM y a todas las tal de ventajas que son ventajas ya te digo pensadas para amainar las desigualdades y para dar trampolines a igualdad de oportunidades y esas cosas pero antes de seguir con esto lo que estás planteando tú ves algo que consideras y crees que eso es lo que ha pasado con las mujeres durante un tiempo y que se está intentando reparar eso de alguna manera se han hecho por eso las leyes pero las mujeres han estado en un papel subsidiario durante mucho tiempo ¿quién puede negar eso? claro pero como eres un misógino en un facha y tal pues me parece bien que lo digas son los judíos son los únicos que odio ok ok perdona no odio más a las judías que a los judías vale es el mismo odio repartido perfecto mi amiga Angie se toma muy en serio cuando hago estas coñas mi amiga Angie podemos seguir un cartel que pone ironía Angie ironía no Angie lo sabes Angie es la más nazi del mundo vale es judía pero los judíos hay que oírlos hablar de cosas de estas es maravilloso vale disculpa yo por hacer esta aclaración no mira que pasa por lo que sea en algunos casos justificadamente en otros casos menos tenemos ahora mismo un sistema legal donde existen objetivamente ventajas clarísimas en ámbitos clarísimos para las mujeres donde hay y esto como feo decirlo pero donde hay una asimetría penal el mismo acto cometido por un hombre y por una mujer no tiene la misma pena ni se parece ni actúa igual la policía el mismo acto no es igual vale en ese escenario en ese escenario con todos los actos no algunos que sean iguales otros que no en muchos si en una estafa no 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 actos de violencia en pareja sobre todo vale exactamente violencia sexual y violencia en pareja vale pero actos iguales no se penan igual hay legislación exclusiva para mujeres niñas etcétera niños también pero no para el hombre adulto que no tiene esas y luego sobre todo para conseguir trabajos para conseguir becas y para conseguir cosas si hay bolsas vale en ese ambiente tú metes una ley que está pensada para los trans y en ese sentido la mayor parte de la gente la puede apoyar claro porque la gente trans también ha tenido unas opresiones y un bueno y que se han metido a prostitución o sea la historia de los trans en España es lo que cuenta la veneno la serie de los Javis es que es una historia de sordidez de droga de prostitución de marginalidad total bueno yo me estoy leyendo ahora la biografía de Manuela Trasovares es que es ese rollo y también flipas es que es ese rollo es que es ese rollo flipas es ese rollo están en el margen y eso hay que revertirlo entonces se hace una ley pero según la ley que la he leído con mi abogado de referencia el que me dijo lo del sí o sí los dos en la cama leyendo la ley sí los dos en la cama leyendo la ley hay dos cosas primero hay tres cosas lo primero la ley prohíbe que se te cuestione vale y que se te haga un examen médico o que te miren mal o sea la ley dice que tú vas y dices que eres una tía o que eres un tío y se acabó y dices vale pero puede haber gente que lo haga para conseguir algo veas en el deporte entonces habrá una fraude de ley no el fraude de ley en la ley es que me la he mirado muy bien esta ley con ayuda ya te digo el fraude de ley está en un artículo que habla es un artículo que no estaba en el anteproyecto pero que hubo un debate por las feministas radicales que dijeron es que ahora un hombre que le denuncia a la mujer por violencia de género se cambia y ya no puede ser juzgado por violencia de género sí por los crímenes que ha cometido mientras que no había cambiado de género a registrar sí ya pero esto antes no estaba previsto explícitamente pero como lo dijeron y eso parecía muy razonable pensar que podía ser así pusieron un artículo de fraude de ley que solo incluye ese caso o sea incluye el caso de que una persona claro pero a partir de ahí y si esto es lo que le preguntaba Cindy Takanashi a Montero y no responde porque Cindy Takanashi en esa entrevista no sabe no sabe se acojona no sabe enfrentarse a las mentiras que le está diciendo Irene Montero no sabe no sabe es muy triste ese momento porque Cindy Takanashi es otra de las personas que considero inteligentes es una persona que me interesa pero en ese momento no sabe no sabe hay que sacarle la ley es muy difícil hablar con un político también yo he tenido aquí a un pari y he decidido no hacerlo más porque no hay puta manera de dialogar tiene razón los tierraplanistas bastante y por defender a Cindy en este sentido bastante me parece que ella lo repregunta cuatro veces y lo intenta muy fuerte pero no le saca la ley a un político hay que sacarle la ley que ha escrito claro vale ¿qué pone la ley? lo interesante de la ley son las definiciones la ley tiene que definir que es una persona trans porque la ley está dirigida a personas trans y tiene que definir que son esas cosas y es ahí donde está la trampa según la ley me gustaría leértelo búscalo búscalo directamente y ya está lo voy a buscar es un artículo que se llama pero acaso hay en España algún incentivo para declararse mujer es un artículo tuyo sí y aquí cito el tema de la ley vale aquí aclarar a la gente que hemos hecho un pequeño corte para que no nos vean estar buscando el artículo infinitamente mira el procedimiento vale el artículo 44 de la ley dice que el procedimiento para rectificación registral que es donde alguien podría hacer un fraude por lo que sea por ejemplo para coger una beca para lo que fuera sí para lo que sea dice que el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo o sea cambiarte en ningún caso esto cuando en la ley pone en ningún caso es en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos quirúrgicos o de otra índole o sea que no le falta ni que vayas maquillado ni vestido ni que te cambies el nombre ni que nada en ningún caso ni a informe nadie te puede fiscalizar el funcionario no puede sospechar de ti porque luego hay una parte de la ley que es la más loca que es todos los castigos para quien te cuestione es que te pueden cuestionar un tránsfobo que te llame tío siendo tú una tía tal pero te puede cuestionar alguien que no se crea que tú eres lo que dice ser que sospeche que quieres algún tipo de y eso es ilegal claro que es ilegal es aguestionamiento hasta 100.000 euros de multa pero es que luego mira cómo define el artículo 3 cuando define porque dices qué es ser hombre qué es ser mujer qué es el género el artículo 3 en las definiciones y esto es lo que demuestra que Cindy Takanashi tenía razón pero no supo decirse a la ministra es la identidad sexual es la vivencia esto es textual esto es cito así vivencia interna e individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine entonces estás creando un coladero de cualquier cosa es que es lo que pone la ley es que la definición es esa y diga lo que diga la ministra su ley es esa tal y como cada persona la siente y autodefine yo genero desde mi subjetividad las normas básicas son las cuales se define lo que soy y es que si tú estás en desacuerdo te puedo denunciar con hasta 100.000 euros de multa yo siento y autodefino que ser mujer es acceder a esta beca tal y como cada persona la siente y la define cualquiera podrá decir puto loco aprovechado tal y como cada persona la siente y la define cuando eso lo pone en una ley pero escúchame un momento entonces esto quiere decir que si tú sospechas a nivel legal incluso eres la parte fiscal que está no pero no solo pruébalo métete en mi cabeza no solamente es pruébalo es que si no consigues probarlo yo te puedo denunciar a ti y hacerte pagar una multa de 100.000 pavos por haberlo puesto en duda según la ley sí yo no sé cómo esto se va a desarrollar no sé cuánta gente lo va a hacer yo no lo sé nadie lo sabe pero la ley lo permite y yo no tengo ni puta idea de derecho pero hago estas cosas asesorándome muy bien hablo con jueces hablo con abogados hablo con gente que sabe lo que yo no sé les pregunto muchas veces he ido esperando que me dijeran una cosa me han dicho otra y se me ha caído lo que yo pensaba y muchas veces ha empeorado o sea lo que yo pensaba se ha visto empeorado paso con la ley del sí es sí yo fui a preguntar al abogado si esto era muy lesivo para los derechos de los hombres era la idea preconcebida que yo tenía y me dijo no, esto es muy lesivo para las víctimas de cierto tipo de violaciones que ahora van a haber rebajado la condena a los agresores y me quedé flipado me lo explicó y lo conté en Jordi Will y con esto de la ley trans hice lo mismo y aquí en este caso empeoró porque yo estaba preocupado por medicalizar a los jóvenes y tal y gente tal porque creo pero me decían eso va a ir por otro lado porque ahí tienes la parte del movimiento social que sí que hay un contagio en TikTok que te recomiendan cómo conseguir los fármacos tal como no sé cuántos tal qué tienes que decir para ser parte de esta tribu tan chuli con el pelo de lila y no sé cuántos pero luego la ley lo que hace sí que ahí está bien lo que hace la ley de separar el hecho biológico o del tratamiento médico de la identidad sexual cuando dice que tú no tienes que operarte ni hormonarte para que te consideren lo que tú quieras ser eso está bien pero eso está ahí está la semilla de la trampa para el fraude porque cómo coño vas a probar el fraude si es cada cual la siente y la autodefine o sea Roma Gallardo ¿quién le va a decir que no es una mujer? si él dice que se siente y autopercibe mujer todos podemos sospechar que no lo es pero es que la ley le ampara a él no a lo que tú pienses es que lo que tú pienses es transfobia y no puede ser discrecional desde el ministerio van a ponerse a decidir quién en función de qué de que te caiga bien o pero además de nuevo es que tú así tío es que te lo voy a volver a leer es que es que te lo voy a volver a leer es que esto es para releerlo en su artículo 3 dice que la identidad sexual para que la gente lo pueda encontrar y ver lo mismo que estamos viendo en el artículo 3 de dónde de qué de la ley de la ley trans vamos esto es del BOE esto está en el BOE la ley se llama cómo ley de autodeterminación de género y identidad sexual y de protección de las personas trans tiene un nombre bueno puedes pasar y ponemos el link para que se vea sí sí pero vamos aquí abajo vamos a poner una cosa buscad en google textualmente lo que voy a decir y os va a salir la ley vale perfecto porque está ahí buscad en google esto esto abro comillas dice que la identidad sexual es la abro comillas vivencia interna individual del sexo tal y como cada persona la siente y autodefine pudiendo o no corresponder con el sexo asignado al nacer tal y como cada persona la siente y auto percibe significa que tú no eres nadie para decirme a mí lo que yo soy o no soy como claro no puede venir un psicólogo si es que además bueno y otra cosa problemática de esta ley es que considera terapia de conversión todo lo que no es terapia afirmativa esto es un poco más complicado pero la terapia de conversión es lo que se usaba en los años 50 para meter a los gays en vereda sabes electroshock no sé qué para hacer los heteros como terapia de conversión y eso es terapia de conversión son cosas monstruosas y que luego en el siglo XXI todavía hay alguna parroquia que tiene su terapia de conversión y tal pero que ya no son con electroshock pero sigue siendo la negación de la homosexualidad y es un nombre que asigna que designa esa monstruosidad de la terapia de conversión pero en la ley trans se llaman terapia de conversión a todo lo que no es terapia afirmativa y la terapia afirmativa es una monstruosidad o sea espérate yo puedo ir aclarando o sea si tú te planteas el tema de transicionar de género aunque no sea de forma química ni de forma quirúrgica si te presentas ante alguien al que le planteas oye mira yo considero que voy a hacer la transición de género a nivel registral porque me siento esto cualquier persona que te ponga en duda o que te haga intentar dudar sobre eso se considera terapia de conversión no terapia de conversión es si te lo hace un psicólogo si vas a un psicólogo y te dice bueno pero te has planteado vamos a verlo vamos a verlo de otra manera esto es terapia de conversión porque te están intentando quitar desde la cabeza algo que tú tienes en la cabeza y que es tu identidad si 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 no te lo pueden cuestionar no te lo puedo es que es violencia como ahora es violencia todo pues eso es violencia y es verdad que las personas es que aquí tenemos un problema se me ha caído el mechero tenemos dos problemas ahora tenemos uno ahora ya volvemos a tener un problema la terapia o sea las personas trans eso que te he dicho antes de que no te iba a robar tabaco pero la cerveza te mentiste me mentí y te mentí a ti mentira doble a mí no me mentiste porque no me lo creí vale la persona trans sufre mucho con este proceso hay que leer a las personas trans que aquí como se genera esta guerra cultural horrible de cuando veo a feministas radicales llamando tío a una tía trans o sea es que me da una rabia aunque haya cosas en las que esté de acuerdo con ellas igual cuando veo hay cosas que estoy de acuerdo con la parte trans o queero y cuando veo eso de la demonización de J.K. Rowling elegir esos enemigos o las boycotts una presentación de un libro pero ¿qué pasa? la persona trans sí que lo pasa muy mal en el tratamiento o sea la sensación de violencia que recibe ante el cuestionamiento una persona que ya está cuestionándose a un nivel tan salvaje a sí misma como para estar enajenado de su propio cuerpo es que no podemos imaginar lo que es es que a mí me sale barriga y me deprimo imagínate sin nada de tu cuerpo te parece es que imagínate es como estar en el cuerpo un cangrejo ¿sabes? entonces ese sufrimiento se ve muy agravado por ciertos ciertas inclinaciones terapéuticas y tal pero al mismo tiempo una persona que tenga disforia sí que sí que sí que necesita es que sí que necesita un tipo de tratamiento específico pero el el psiquiatra o el psicólogo o el psicoanalista cuando entra por la consulta todavía no sabe si esa persona tiene disforia porque hay gente que cree que está deprimida y le pasa otra cosa hay gente que cree que no sé qué y le pasa otra cosa porque nosotros nos engañamos mucho tú no querías fumar y estás fumando y esto pasa en todos los ámbitos es otro el que te tiene que diagnosticar a ti lo que a ti te pasa y como ahí se ha metido lo de la despatologización y en parte repito es que en parte el tratamiento tradicional a quien venía diciendo que tenía disforia puede ser muy jodido para la persona con disforia pero es que a lo mejor ahí tiene que ser la persona trans un poco solidaria con los demás y pensar que otra gente puede cometer un error terrible por no cuestionarles en la terapia por no buscar indagar qué pasa ahí realmente tú crees que eres trans pero que vamos a ver vamos a ver que yo lo que he hecho en falta se lo dije a Elizabeth en un correo y no me respondió a veces veo una falta de solidaridad reactiva del movimiento trans de la gente trans con posibles personas que crean estar sufriendo lo mismo y que les pase otra cosa porque al negar el cuestionamiento el movimiento lo que hace es dejar a expensas del autodaño que se puede hacer la persona a mucha gente confundida y eso pasa con las adolescentes y por eso hay una moda y un contagio social que se ha visto en que hay 5000% más de transiciones en el hospital de San Joan de Déu o no sé cuál de Barcelona es que están desbordados los con adolescentes y casi todo chicas otra cosa muy curiosa antes era la disforia en menores en adolescentes tal era predominantemente masculino o sea de niños que no eran niños exactamente que eran niños esto en términos normales de cuando era un 0,5 de la población pero al multiplicarse por 5000 y ya todo el rollo este queer y la intersexualidad y todas estas cosas nuevas que hay de etiquetas miles de etiquetas lo que están viendo es que abrumadoramente son nacidas chicas vamos a decir como que sí que nacieron con el cromosoma XX y que se identifican yo entiendo un colectivo que ha sido tan oprimido tan marginado y que ha tenido historias tan sórdidas si se mire el ombligo que quiera defender lo suyo pero aquí yo y sinceramente esto lo preguntaría sin ánimo de ofender a nadie ni de entrar en una polémica es hay que preocuparse un poco por la gente que cree que está sufriendo eso y que le puede estar pasando otra cosa porque a veces las consecuencias van a ser irreversibles y por eso a mí el centro de la preocupación es la de transición todas esas historias que estamos conociendo yo ya he hablado con varias personas que han transicionado que teniendo disforia o creyendo que tienen disforia o tal o no han visto aliviarse esa disforia con el cambio y ha seguido esa disforia siguen sin ser ahora ya no saben lo que son o se han arrepentido que son los dos tipos de transición gente que creía que y no y gente que creía que y sigue creyendo que independientemente de lo que se haga en el cuerpo y también un poco más de cuidado con las cosas que se están metiendo claro pero lo que yo creo que te podría decir una persona trans o una persona activista del movimiento queer entrevista a Elizabeth Duval por favor el otro día si nos la cruzamos el otro día en la fiesta la fiesta esta de autores entrevístala y pregúntale y ya está va a pasar y me voy a leer sus libros y que tengo además muchísimas ganas porque me parece que y a mi sé ya lo hiciste pero Duval además me parece que es una mente brillante como tú dices por lo que he ido leyendo de ella y que quiero leer más cosas y sobre todo tener esta conversación y le plantearé algunas de estas cosas que estamos hablando para tener la respuesta al respecto pero lo que yo creo que te diría una persona que está pro colectivo o pro movimiento queer o etcétera es que bastante han sufrido ya como para que ahora se siga cuestionando cuando ahora es el momento suyo de no sentirse marginados la trampa del identitarismo es esa que justificas tu desresponsabilización social o sea exiges a la sociedad una responsabilidad para contigo y tu grupo y tú no te responsabilizas de ninguna de las de los reajustes que haya que hacer esto se ha visto mucho en Estados Unidos con el Black Lives Matter que dices bueno a ver sí que es indudable que ha habido que existe la discriminación lo que sea sí sí lo que pasa es que tú tienes que dejar que el otro se reacomode porque si no tú estás actuando con él como él ha actuado contigo eso es venganza y eso no lleva más que al enfrentamiento ahora está pasando con cuántos jóvenes hay fachas chicos jóvenes anda que no hay chicos jóvenes yo cada vez que voy a un instituto me asusto y fíjate que yo soy nazi pero no no pues me escandalizo de los fachas que son misóginos de la hostia pero claro si se están metiendo propaganda feminista gilipollas pues no es feminista feminista es feminista gilipollas en todos los ámbitos ideológicos hay gente que más y son los que mandan el bolcheví que siempre se llevaba por delante al mencheví o sea el más radical y minoritario y loco y fanático es el que manda porque hace más ruido porque quiere poder porque es el que quiere poder no quiere cambiar las cosas quiere el poder y en el feminismo ha pasado a las feministas históricas están todas que se tiran de los pelos menos las que han conseguido meterse en el a chupar del bote las menos honestas vale pues el el tema es este ves a chavales que son que han nacido en 2020 en 2000 en el año 2000 más o menos 2004 o sea que han nacido ya en el siglo XXI y que desde la cuna han estado mamando el rollo de que son opresores y dices y que tienen que limitar sus deseos y de construirse si no me he terminado de construir si acabo de encontrarme la polla ¿no? no empiezan a haber pornos violados en potencia no sé qué unas cosas le mandan a Pamela Palenciano al colegio ¿sabes? pues eso es claro se vuelve en facha pero pero es que vamos misóginos de verdad pero misóginos resentidos y es porque el movimiento no ha o sea ha sido tan ombliguista el movimiento femenino ha sido tan ombliguista que los hombres son basura es nuestro momento las mujeres que no han dejado reacomodarse o sea era o te deconstruyes o te vas a o eres Bertín Osborne y eso es un suicidio porque en una sociedad democrática cabemos todos cabe el machista cabe el hombre normal y cabe el hombre deconstruido y cabe la mujer feminista la mujer que pasa de todo y la mujer facha caben todos la sociedad democrática es reacomodarse deportividad han ganado estos ahora he perdido yo ahora ganaré yo no sé qué y buscar los puntos comunes para no arrancarnos la cara sí en los movimientos identitarios no hay nunca espacio para el reacomodarse que dice Vox claro español es esto español es esto y los demás unos sojas y unos maricones y unos tibios y no sé qué no deja que nadie se reacomode o sea tú existes vale tú existes vale vale tú existes pero tío deja a los demás que se reacomoden pues con el feminismo mainstream la nueva España la nueva España es así pero entonces era un totalitarismo entonces no había otra opción entonces podía aplastarlo a todos y te mato y ya está claro no ahora es que en una democracia eso no va a pasar no hay ninguna dictadura de género ni esas mierdas que se dicen no hay nada de eso pero hay movimientos que no dejan que el otro se reacomode vale 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 a mí ahora hay cosas que vas cambiando o sea a ningún hombre le gusta llevar las cosas de la casa tradicionalmente esto lo han hecho las mujeres y entonces es un porculo que claro que ya hemos asumido y vale pero hay que dejar que el otro se reacomode un poco si sigues persiguiéndole después de eso el otro acaba resintiéndose y empieza el movimiento reactivo la reacción a veces se habla de es que siempre que hay un avance hay una reacción como si esto fuera como una cosa climática no es que a veces el avance lo que tú llamas avance se ha pasado tres pueblos se ha pasado tres pueblos en la deshumanización del otro y el otro que es humano se siente agraviado y ahora te quiere romper la cabeza y antes no quería leí el otro día el informe de Coagán cada vez hay más homofobia en los coles yo en mi generación tardé mucho más en conocer a un gay abiertamente gay que en o sea a mí me llegó antes la reivindicación de que ser gay estaba bien de conocer yo a una persona que abiertamente fuera gay porque en contra de lo que se dice hoy que es de un adanismo acojonante como que en los años 90 la gente era súper mala en los años 90 el pensamiento dominante y se vio cuando Zapatero y Cero lo aprobaron el matrimonio igualitario pero eso ya son 2000 no son 90 2003 bueno ya no son 90 es que bueno ya tres años de bueno no pero la época anterior era lo que iba esto se va fraguando incluso en el narismo ya se va almodóvar estaba antes y no sé qué y sí que hay más homofobia y la gente lo pasa mucho peor en los pueblos y tal es que no niego de verdad que no niego nada de esto pero se va generando un caldo de cultivo donde el sentido común de la época es pensar que ser gay no es está Freddy Mercury sabes que hasta que no sale se muere de sida no admite abiertamente que es gay está Michael Jackson que nadie sabe lo que es está Elton John que lleva siendo gay ya más años ya hay referentes ya empieza y es verdad que el gay es más una loca en esa un Boris Izaguirre que empieza en los 90 no sé qué pero luego ya llega Cerolo llega Grande Marlaska ya empiezas a ver que ser gay no es nada más que una cosa de tu vida íntima y eso se ha entendido muy bien pero luego está la cosa ya postmoderna de después de considerar que la heterosexualidad es un problema y ahí es donde te has pasado de frenada porque qué necesidad tenías qué necesidad tienes de que desde tu identitarismo ombliguista empezar a dejar sin espacio a los demás porque no te lo han dejado a ti históricamente y ahí es donde se va todo a tomar por culo cuando Gauguin dice que hay más homofobia ahora en las escuelas a mí esto me parece un drama yo comparto que es un desastre sobre todo porque es que creo que yo mismo desde mi pequeñita ventana de ir a escuelas a veces lo he percibido también es que a mí me escandaliza pero hay que preguntarse por qué que es una reacción del macho patriarcal o es que no paráis de dar por culo o sea es que no paráis es que hay que hay que ser un poco responsable bueno aquí hablas hay un artículo tuyo que también ha dado mucho que hablar los incels es que sobre los incels sabía que lo ibas a decir claro porque bueno es que tiene a colación totalmente lo que estamos hablando porque tú los planteas como una respuesta a este empujar constante claro hay gente dice defiendes a los incels no, no los defiendo no los defiendo pero no han caído del cielo no han caído del cielo el pringado que no tiene éxito con las chicas en el instituto antes se veía como un pobre desgraciado víctima del bullying no sé qué South Park Talent Bowling for Columbine el documental este si es que se entendía muy bien lo que era y claro se podía volver loco y matar a todos en el instituto es que era un niño que estaba pues eso marginado ninguneado despreciado tenía su amor propio también y un día se acababa la recortada y empezaba a matar gente y puede pasar cualquier cosa pero hoy el incel es como que forma parte de la estructura nos quieren decir que el incel es como el agente aventajado del patriarcado cuando siempre ha sido lo contrario el agente aventajado del patriarcado es Pablo Iglesias no el incel es el macho líder descamisado es en todo caso puede ser el macho o sea el agente aventajado el incel es el desgraciado que acaba haciendo burradas porque nadie le quiere entonces a mí yo me pregunto cómo una sociedad que se dice tan empática caricaturiza tanto al incel de una manera bastante cruel es que somos abusones de colegio o sea ahora el abuso de colegio del incel no acaba el puto gordo con granos que no sé como una rosca ahora no acaba en el isti sino que es que toda la sociedad en la radio te están hablando pestes de este tipo de persona pero la justificación es que como es un incel no merece ningún tipo de respeto ni de entenderle porque es un puto incel y entonces eso es lo que dicen los incel de las feministas una chavala una chavala que es muy guapa y que se desarrolla muy rápido y que a los 13 años ya tal y a los 18 ya le han metido mano 25 pulpos y le han dicho y le han agredido sexualmente en no sé dónde como no va a ser como no va a tener una visión totalmente sí por favor no tengo todo ahí como no va a tener una visión reactiva violenta contra el hombre si es que es lo mismo porque la han objetivizado toda la vida claro pero es que si tú ves que es una loca no es que está 18 años que es una feminazi es una loca no pero que le ha pasado vamos a ver que le ha pasado pues con el incel igual ¿qué le ha pasado? como un chaval de 18 años puede ser tan sumamente misógino y estar en foros de internet donde se hacen categorizaciones de las mujeres red flags no sé qué tal si fuma es una puta como un chaval de 18 años puede ver el mundo así desde esa misoginia ¿qué le ha pasado? nadie se pregunta ¿qué le ha pasado? no es que es claro como son pues es el producto del patriarcado una polla se ve como generación espontánea como que esto ha sucedido en el vacío y es una forma de no responsabilizarse los que lo han provocado que son los que están continuamente humillando el deseo masculino y al varón esto pasa pero lo que yo veo también que el miedo es o la forma es que se entiende que sitúa esta voz que es misógina y que es violenta al menos en palabras ¿no? aunque no lo lleguen a ejercer que luego se organizan en grupos y se hablan de se habla de violaciones y se habla de contuernio judio-masónico se llamaba eso en el franquismo ¿sí? lo he oído antes se habla de esta manera ¿no? como que lo de la sumisión química lo de como se achaca a la existencia de los incels ¿y a qué se achaca la existencia de los incels? claro si se ve mira es que lo penoso de esto es que si es pobre y se dedica al crimen enseguida le encuentras los contextos de pobreza de opresión económica le echan o sea si un gitano o un moro de un gueto comete un crimen la misma gente que te habla así del incel te empieza a hacer sociología y dices está muy bien claro es que si no entiendes la sociología pues a lo mejor te enteras de la misa a la media pero hay ciertos parámetros en los que se niegan a hacerlo porque es un hombre un chico blanco de clase media y eso es pura maldad hablando de los elefantes y las habitaciones hubo otro artículo hace poco tuyo que a mí me gustó bastante que hablaras del elefante que además me pareció muy elegante que nunca mencionabas cuál era el elefante no hacía falta estaba en la cabeza de los demás exactamente es que todo el mundo lo sabía dejas al lector que complete el dibujo pero estamos hablando de una violación que se había hecho de barrios chavales gitanos a una chica en un contexto y entonces he habido tres más desde entonces hay que decir en el mismo centro comercial y no tiene la misma repercusión mediática ni la misma condena social por el hecho de que al ser gitanos como voy a meterme yo con la comunidad gitana para reivindicar una cosa que es mucho mayor que yo pero no quiero ser yo la persona que señale a esta minoría étnica y es que el motivo no es que solo que sean gitanos es que ese no es el motivo solo no es que no lo es no pero no puedes entender lo que ha pasado si no pones todo encima de la mesa pero es parte de la historia claro claro pues con los cinceles es muy buen ejemplo que es muy buena comparación porque claro son misóginos y puedes decir bueno como son misóginos hacen estas cosas pero porque son misóginos es como conformarte con que son gitanos si los gitanos hacen estas cosas no no todos los gitanos hacen eso porque todos los porque no todos los chicos insatisfechos sexualmente se vuelven misóginos porque no todos lo hacen si son blancos de clase media o sea en el mismo grupo segmento social porque no todos se hacen incel que le ha pasado concretamente a estos que está pasando aquí bueno es un tema para pensar pero demonizar es mucho más fácil la derecha te puede demonizar al moro la derecha te dice es que el moro está hecho para violar porque por su cultura y ya está y me quedo ahí ¿verdad que la cultura islámica desprecia a la mujer infinitamente más? vale sí pero vamos a ver qué más pasa aquí porque no es por ser moro que hace esto no basta con eso no es por ser hombre que mata a las mujeres pero es que estas generalizaciones se hacen sin sonrojo ¿quién mata a las mujeres? los hombres ya está pero lo que yo también veo por ejemplo es cuando hicimos la primera entrevista habían amigas que lo que me decían es claro es que es muy fácil para este pavo decir cosas hablando de ti desde que está en el punto del privilegio tú eres un hombre blanco heterosexual con una padre de familia esas tías van al mismo jacuzzi que yo pero bueno pero la cuestión para mí es ¿cuál es tu punto de vista de por qué se hace este juicio? ¿cómo lo ves tú? el hecho de tu opinión en lo que tú digas no tiene tanto valor porque tú ya vienes desde un privilegio desde el cual me estás hablando con lo cual lo que tú digas bueno ok vale pues eso es lo mismo que se decía antes de las mujeres como antes es que no estaban preparadas para la discusión racional porque el sexo débil entonces desde esa posición que tienen siendo mujeres pues no van a venir a hablar conmigo que soy un un hombre que con estudios es lo mismo ¿tú crees que se ha dado la vuelta de la tortilla en ese sentido? por favor si es un argumento totalmente es esos argumentos de que tú solo puedes hablar de no sé qué siendo no sé qué son lo mismo es el mismo argumento es una falacia ad hominem en el que tú por lo que tú eres ya no puedes hablar de lo que no eres y lo que no eres o sea la idea que tienen estas personas de la mujer no las conozco a las que tú pero me puedo imaginar que la idea que tienen de la mujer es una idea muy particular suya ni siquiera es la idea compartida por todas las mujeres o por toda la sociedad de lo que es una mujer entonces solo puede hablar de es que hay muchos portavoces autoerigidos de colectivos a mí esto es lo que me jode yo no hablo en nombre de los hombres ni de los murcianos ni de los ni de la gente con flequillo grasiento ni de la gente que no 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 yo hablo en nombre de de mi puta ignorancia y de lo que de lo que intento averiguar y ya está pero a mí me sorprende mucho que alguien diga que alguien se atreva a decirle al otro que no puede decir que no puede opinar de algo por lo que es es que solo se me ocurren ejemplos racistas ¿no? ¿qué hace el negro este hablando? cámbiale cámbiale sólo tienes que cambiarle la etiqueta ¿qué hace el moro este hablando de la democracia si son unos islámicos? bueno pero es que da igual que sea moro es que no sé solo te quedas con eso escucha lo que está diciendo yo me pregunto a veces si si eres consciente o si no o si no te importa o si te preocupa o si es una herramienta el usar palabras que sabes que socialmente no son muy aceptadas como moro de forma libre cuando sabes que hay todo una carga en esa palabra de de evadir la corrección de la palabra que con moro creo que no es así ¿no? o sea se puede usar racista cada puto moro sí pero pero como he vivido en Marruecos cuatro años allí era bastante de uso común se llamaba no era demasiado pero vamos que siempre habrá alguien que le parezca mal una palabra bueno pues que use otra yo esto lo estaba hablando tío lo estaba hablando justamente con gente que tenemos aquí ahora yendo hasta antes de que llegaras de hablando porque le estaba explicándole tu libro anterior lo de la casa del ahorcado y el tema de los tribalismos ideológicos y de cómo el hereje tiene un peso más fuerte o de mayor condena que el infiel ¿no? y el ejemplo creo que incluso seguramente lo puse aquí cuando estábamos hablando de eso pero que era cuando estábamos en el 15M que estaba la asamblea que se hacía que había miles de personas ahí viendo la asamblea y luego había una pre-asamblea que era la gente de las diferentes comisiones del 15M que hablábamos de qué se iba a hablar en la asamblea yo estaba en la comisión audiovisual porque grabábamos todo lo que había y estaba pasando ahí y en ese momento estaba hablando alguien dijo chicos voy a ir a comprar birras al paqui alguien quiere algo y salieron tres personas de esa asamblea la persona que le había propuesto estaba en la asamblea y le gritaron puto racista de mierda ¿cómo cojones dices? que no puedes decir paqui porque eres un racista de mierda y ya se estaba marcando en un entorno de todo el mundo sabíamos que estamos en la misma página que estamos intentando un cambio que había tal y cual que no había una intención de racismo pero el uso de una palabra que yo sé que puedo sacar de contexto para yo ganarme puntitos morales y ponerte a ti por debajo se usaba pero lo más rápido posible para dentro del mismo grupo ya generar estos desequilibrios de prestigio moral yo soy muy fan de los gays como se han apropiado las palabras que eran peyorativas queer era un término peyorativo en Estados Unidos marica aquí ahora tienes a Bob haciendo un maricón perdido que hizo la serie a mí me gusta mucho como ese poder de reapropiación que al final durante un tiempo es una palabra de uso exclusivo bien visto del colectivo pero que poco a poco se va abriendo de nuevo cuando ese colectivo gana confianza en los demás yo creo que en el centro de esto está la desconfianza en los demás está muy asociada al fanatismo y al ombliguismo yo soy la medida de todas las cosas yo soy la medida de la moral yo estoy en los parámetros correctos y cualquier cosa que se cualquier persona que se desvíe mínimamente de lo que yo considero que son los parámetros correctos está incurriendo en algún tipo de agresión fantasma sobre gente que ni siquiera soy yo pero yo defiendo porque me sale la polla el que dice paqui no se puede decir seguramente tenga cero amigos pakistaníes seguramente conozca cero personas pakistaníes íntimamente porque si conoces a gente pakistani ves que las palabras no son tan importantes siempre son los autoerigidos portavoces de los oprimidos los que dicen mi hijo tiene dos años y medio y su amigo más íntimo se llama Alex y es un chino de la tienda de abajo de la frutería de abajo Alex tiene cinco años y mi hijo dos y medio y entonces su modelo lo admira le encanta entonces es muy divertido porque Alex habla con mucho acento chino va al cole tal pero como en su familia hablan en chino pues habla 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 chino o tiene cinco años también está creando su lenguaje sí sí pero es curioso que criado en Barcelona tenga un tanto acento chino entonces Alejandro no entiende nada de lo que dice cuando le habla en español y repite las palabras con la L en vez de la R y empieza a hablar así dice soy Alex y tal y ahí se ve muy bien lo bonito que es si no tenemos prejuicios y confiamos o sea yo soy amigo de su madre hablo me gusta mucho pasar un rato con Liz con la madre de Alex y estamos allí y tal yo a Liz le puedo hacer coñas de trabajar más que un chino y ella porque hay confianza sabemos que hay aprecio y los tises son importantes y el meterte de forma desactivada con alguien genera confianza y hay un aprecio explícito y es que me gusta que mi hijo baje porque Alex es muy animal es un niño muy movido y mi hijo es más bien tímido y observador y a mí me gusta la influencia que Alex le mete Alejandro empieza a hacer el cabrón a romper cosas y tal y me hace como un poco de gracia y hay un ambiente de camaradería donde está permitida cierta suciedad y cierta falta de respeto identitaria porque confiamos en uno y en el otro yo creo que lo que ha pasado en la sociedad y esto lo dice Sisek si sabía que si se ve en algún momento sobre los chistes y sobre la corrección política creo que ya lo saqué la otra pero es que es la clave si podemos hacer eso es porque confiamos que el otro no nos quiere destruir con eso y si no podemos hacer eso no es porque el otro nos quiera destruir con eso es porque creemos que el otro nos quiere destruir con eso y entonces estamos jodidos porque ya no podemos convivir porque tú no puedes convivir con quien crees que potencialmente te quiere destruir la persona que en el 15M dijo que no podéis decir Paqui es un paranoico y hay que expulsarlo hay que ridiculizarlo hay que reírse de él igual que hay que reírse de los editores que corrigen a Roald Dahl y ridiculizarlos y llamarles paranoicos y decirles recordarles que sus paranoias sobre el odio no nos representan que yo no digo voy al Paqui con el rintintín que él le ve y hay gente que sí puede hablar por ejemplo con los moros que sí que lo usa despectivamente pero es que se les ve enseguida porque están diciendo que no se lavan o lo que sea claro es que está diciendo más cosas no es la palabra las palabras son palabras no son más las palabras no son mágicas en Estados Unidos creen que las palabras son mágicas por eso alguien no puede citar cuando hay un problema con la palabra N en los titulares ponen entre comillas la palabra N y no la citan aunque otro lo haya dicho porque creen que la palabra contiene un poder como abracadabra y hay una especie de vuelta a la esclavitud que todo el mundo odia sí 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 Es decir, ahora quitaron la canción de Spotify, de Rock and Roll Nigger, de Patti Smith. Todos sabemos que Patti Smith no es racista. Todos lo sabemos. Y que no lo sepa es un normal. Y que Mecano no es homófoba, por decir maricones. Claro, claro. Todos lo sabemos, pero bueno, fingimos que no es así porque desconfiamos tanto del otro y luego el acto de arrogancia de pensar que a ti esa palabra no te ha hecho más racista o más homófoba, pero a otros sí. O sea, tú la puedes escuchar, tú puedes escuchar puto de Molotov y a ti no te hace homófobo. Pero quieres prohibirla porque como los otros son gilipollas se van a volver homófobos para escuchar puto de Molotov. Hay gente que no está preparada o igual la inteligente que yo para entender esto. Claro, claro. Entonces los van a manipular y entonces son tontos y malos todos, sí. Eso es. Sí, sí, pues así. La gente que nos está viendo es tonta y mala. Muchas cosas que yo he dicho van a incitar a que mañana salgan a matar marroquís por la calle. Bueno, pues veamos si pasa. Yo te tengo que decir, además me parece un buen cierre porque tú tienes que irte a atender a tu hijo, de hecho, ahora mismo. Que no digas porque intento ser más patriarcal. Ah, sí, vale. Voy a hacer gestiones mientras mi mujer se encarga del hijo. De planchar y del hijo. Y del hijo. Tú vas a ir a fumar. De planchar al hijo. Tienes que ir a fumar unos puros y unos coñacs. Sí, he quedado ahora con un pallete. Sí, a los toros, a los toros. Vas a los toros ahora, entonces. Voy a los toros a hacerme pajas mirando a las chicas guapas. Que están por ahí en la... Sí, lo que hacemos en los toros. Bueno, creo que es lo que se hace para eso. Muy bien, tío. Gracias, Juan, por este rato. Nada, un gusto, tío. Si no me cancelarán el canal después de esto, pues haremos una tercera en algún momento. Espero que... Vale. Que vengas en algún momento. Y si sigues queriendo ser amigo de un nazi. Exacto, bueno, vamos a ver. Voy a hacer un periodo de reflexión. Reconstruyete un poco y me... Voy a hacer un periodo de reflexión en mi casa después de esto y veremos. Ya te digo algo o no. He bebido menos cerveza que en el anterior... Eso está bien. No. A mí me parece que sí. Vale, vale. Pero yo te digo, yo te escribo y hablamos. Si tú ves que de repente en WhatsApp no aparece ya mi foto... No tengo WhatsApp. Bueno, pues entonces es más fácil. Pero si tú ves que de repente intentas llamar y el número no existe, pues bueno, he pensado otras cosas. Vale, de acuerdo. Lo hacemos así. Bloquea a mí. Juan, muchas gracias por venir. Nos vemos. Gente que nos estáis viendo, pues eso. Vamos a dejar en la descripción lo que hemos hablado del BOE, los artículos y tal, para que lo podáis leer. Y luego la mierda de siempre, que te suscribas y la campana y están mierdas para que yo pueda seguir viviendo de hacer esto. El libro de Juan. Cómprese. No se va a reír del que hemos hablado antes. Vamos a dejar en el enlace aquí al final. Ahora mismo, incluso después de que esté saliendo, tienes para ver la entrevista de Anónimo, que es el protagonista de este libro. Y tienes para ver la entrevista anterior a Juan si quieres saber más sobre sus orígenes y quién es esta persona. Érlicos. Exactamente, más allá de lo que estamos hablando. Ale, venga. Ale, que tenéis que hacer cosas. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.